Bueno, buenas tardes y muy bienvenidos todos nuevamente a este congreso Semana de Teología. Ya en el día de ayer hemos tenido la inauguración, que ha estado muy interesante, me parece a mí, ha sido muy rico. Muchas gracias por acompañarnos también en la tarde de hoy. El panel que hoy vamos a presentar se refiere a prácticas religiosas en el contexto colonial y tardo-colonial. Bueno, las personas que nos van a acompañar entonces en la tarde de hoy, la licenciada Marcela Guerrero, el doctor Tomás Sansón Corvo y la licenciada, el licenciado Matías Borba Ebul. Vamos a ir entonces presentando, para aprovechar el tiempo, a nuestra primera expositora de la tarde de hoy. La licenciada Marcela Guerrero es licenciada en Ciencias Históricas por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAC. Es un posgrado en Ciencias Históricas por la Universidad de Montevideo y tiene un posgrado en Historia y Antropología de las Religiones en México. Es maestranda en Historia Río Platense en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAC. Y docente de Historia en el Liceo Evangélico Betesda de Montevideo. En la tarde de hoy, la licenciada Guerrero va a presentar el tema Hitos protestantes en el Río de la Plata entre el coloniaje y la Cisplatina. Pistas para su estudio. Muy bienvenida Marcela, muchas gracias por acompañarnos y le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es realmente muy importante y no es una ponencia más, realmente es muy simbólico, muy dramático. Y agradezco a los organizadores del Congreso por la invitación. Bueno, y con este tema que, bueno, espero poder compartir este aporte que voy a contar de donde surge. Esta, digamos, es una exploración inicial, es una base de investigación. Y en realidad, este año, tanto la Universidad de Montevideo hizo un congreso que se llamó el Congreso CEDEA y sobre el puerto del Atlántico y del Pacífico. Y ahí estuve trabajando en las, digamos, qué pasó en la época de la colonia. El puerto como una entrada de, también, de créditos diferentes, ¿no?, en esta sociedad de matriz católica. Y, bueno, y ahí fue como una excusa para intentar explorar mucho tiempo, porque el Atlántico, o sea, la maestría, la maestría, trato otro tiempo, pero otro marco cronológico. Pero ahí me pareció, hace tiempo, que ya me he pasado en la colonia. Y ahí hice esa breve exploración. Después, con el concurso de contar, estuve, continué esperando, y ahí estudié en la Ciclatina. Entonces, en estos tres minutos, bueno, intentar mostrar un poco los resultados que estuve encontrando allí. Este, lo que está aquí, es, digamos, un cronograma, lo que vamos a seguir, los pasos que vamos a seguir en estos minutos. Por un lado, la construcción y justificación de un marco temporal que pude ir armando a partir de estos eventos. Y el enfoque desde una dimensión religiosa en la guerra de los imperios. Ver que, o sea, que se ha estudiado más que nada la guerra de los imperios, pero estudiando desde otro lado. ¿Qué pasó con, este, qué pasó entre estos credos, mientras que se estaba dando la conquista de América y la industrialización de América? También se estaba dando la reforma protestante. Y, bueno, ¿qué ha pasado con los protestantes? Eran mis preguntas iniciales. Y si habían, hay hecho intentos de, de, de traer el credo reformado, de compartir el Evangelio a la manera reformada. Usted sabe que después de la reforma, eso fue, es la reforma de 1517, como una fecha simbólica, pero que después se siguió separando. Bueno, ¿qué pasó si hubiera misioneros que llegaron? ¿Qué pasaba con las misiones en esa época? Estas eran mis preguntas iniciales. Después, identificación de misiones e incursiones protestantes, que yo voy a compartir algunas con ustedes, las que pude identificar. Hice una selección para poder compartir hoy, porque voy a compartir brevemente algunas. Después mostrarles que hubieron intercambios sociales y culturales entre protestantes y católicos. Y algunas consideraciones parciales para continuar estudiando, ¿no? Porque esto no está ni publicado, ni escrito. O sea, hay, o sea, escribí, tanto para el concurso como para el trabajo que hice para el Congreso de la Universidad de Montevideo, pero está todavía en proceso. Bueno, por un lado, lo que me encontré es, manejé estas fechas. En 1778, donde se da la pregunta de libre comercio, que incluye a Montevideo como la nómina de puertos habilitados, porque ahí se ve como una intensificación de la entrada a los puertos de barcos extranjeros. Después, en 1779, se dan esas reales órdenes donde también se aumenta la actividad de corsarios autorizados. Entonces, ahí también se puede identificar una cantidad de barcos con bandera extranjera en la entrada al puerto. Y eso, por un lado, que lo que me sirvió desde lo que, desde donde arrancar, desde lo que se estaba estudiando, lo que se ha estudiado en la historiografía. Pero, el tema era qué pasaba en la historiografía protestante, qué hitos poder tomar. Y entonces, encontré que en 1790, hay como un boom de las lisiones, y surgen las primeras sociedades bíblicas, sociedades de lisiones que comienzan a hacer viajes a otras partes, sobre todo en todo el siglo XVIII, había, vamos a ver que hay algunos viajes a la India y a las islas del Pacífico Sur. Entonces, me preguntaba si, por alguna razón, algún barco había terminado en la Rida de la Plata, y por ese lado, y después, como para, en este análisis que voy haciendo hasta ahora, lo último que encontré como para finalizar es este viaje de Diego Thompson, que es un pastor de origen escocés, misionero, que, vamos a ver cómo lo trata, si la historiografía no desaparece, y qué es lo que sucede, y quién es en realidad Thompson. Bien, entonces, me parece interesante este tema de la dimensión religiosa como un marco explicativo para entender los hechos históricos. Las personas a veces hacen cosas como superar una mirada marxista, de que todo está determinado por la infraestructura, sino que hay, en estos hechos, uno puede ver que hay incluso compañías extranjeras que se mudaban por razones religiosas. Cuando había una ordenanza que exigía que sean católicos, por ejemplo, hay algunos casos de compañías que se vuelven a Estados Unidos o a Inglaterra, porque no están dispuestos a aceptar, por ejemplo, cosas así que fui encontrando. Entonces, también desde la historia conceptual, esto lo estoy trabajando también para estas miradas, en realidad son las que estoy aplicando en el trabajo de la tesis de maestría, y me resulta muy útil un enfoque de la historia conceptual, y ahí yo encontré palabras como, por ejemplo, como hereje, protestante, luterano, calvinista o extranjero, que se utilizan como sinónimos en las fuentes de época. Muchas veces la identificación de credo era la identificación también de... Vos podías decir si es inglés o si es holandés, si es un hereje. Hay que distinguir cuando dices una cosa o dicen otra, para ellos es lo mismo. Bien, y por otro lado, también, que yo no lo he hecho a eso, pero podría ser detenerse en las siguientes inscripciones de objetos y artículos de uso cotidiano, o por ejemplo, en el escudo de armas de Francis Drake, por ejemplo, todo está poblado de lo religioso, tanto en el mundo, en las sociedades católicas, como también, por ejemplo, en el escudo de Francis Drake, decía auxilio divino, todo tenemos que comprender, acercarnos a esto entendiendo que es una sociedad sumamente religiosa, y donde los piratas, capaz que la concepción que tenemos de piratas, que es un... no sé cómo lo manejamos nosotros, pero no identificamos que el pirata sea muy religioso. Sin embargo, en estas fuentes aparecen incluso descripciones de católicos hablando de, bueno, el tal Francis Drake, por ejemplo, era un luterano declarado, por ejemplo, y cuentan qué oraban y cómo oraban, y aparte decían, por ejemplo, este es un luterano declarado, y no lo ocultaban, y hay cantidad... y son muy pintorescas las historias que se encuentran. Algunas yo las voy a compartir. Y bueno, que a pesar de todos los controles de las leyes de India, y cómo es importante para la corona poder controlar la entrada de extranjeros, estaba refugio, el número de quienes pueden entrar, pero sin embargo no fue nula la presencia protestante, o extranjera, llamémosle, en ese periodo colonial. Entonces encontré como categoría de análisis, por ejemplo, lo que les decía, el eje extranjeros en la construcción del concepto de otredad, quién es el otro cuando se dan estos encuentros, ¿no? Esto de que esas guerras de religión, que por un lado se estudian en Europa, como las estudiamos en Europa, y después no encontraban nada de qué pasaba con las guerras de religión de este lado, de la Atlántica, ¿no? Porque por lo general se habla del silencio protestante, es lo que manejan los historiadores en el periodo colonial. Y bueno, un poco discutir eso, aunque es verdad que no hay iglesias establecidas, pero que no está en el silencio absoluto. Entonces, tal vez yo ya les estuve compartiendo antes, de la idea de discutir la historia conceptual, la idea del eje protestante extranjero, y esta imagen es de Francis Drake, por ejemplo, y así hubo cantidad de... Francis Drake claramente no es un misionero, pero en las descripciones que se hacen de él, y de otros que llegan al río de la Plata, o que ellos lo hablan de... A veces los franciscanos, los jesuitas, hablan de estas personas como personas que vivían su credo de alguna manera, Bueno, y acá, por ejemplo, lo que ocurre es que para empezar, en el mundo académico, la historia del protestantismo está muy poco estudiado. Por otro lado, en la historiografía protestante, alguna cosa hay, pero es como que son dos mundos separados, como que hay que hacer una articulación, porque, por ejemplo, William Kede es un misionero, es conocido en la historiografía protestante como el padre de las misiones protestantes. Él realizó muchas misiones a la India, y fue un pastor, educador, formador, también traductor del Nuevo Testamento, y esas traducciones en estos lugares, en estas lenguas, hacen que el pase de lenguas que no estaban, no tenían un formato escrito, a tener una forma escrita. Entonces, también tienen una incidencia en la historia de estas culturas. Y bueno, la figura de William Kede inspiró a muchos misioneros a salir a estos lugares. Sobre todo, estas misiones protestantes, en el siglo XVIII y el siglo XIX, se dan a India y las Islas del Pacífico Sur. Pero, él inspira, por ejemplo, la vida de David Livingstone, la vida de Hassel Tyler, y la cantidad de misioneros que realmente en el mundo protestante marcan un hito. Entonces, yo después decía, bueno, ¿qué vinculación tendrá esto con otras misiones? ¿Y qué pasaba con América del Sur? También en 1792, William Kedele funda la Sociedad de Misiones Británicas. Que eso, ahí sí podemos establecer una conexión, porque las primeras misiones que llegan a la época de la Colonia son enviadas por la Sociedad Británica de Misiones. Y bueno, voy a tratar de acelerar porque quiero compartir algunas cosas, pero lo importante es que las leyes del marco legal prohibía, de alguna manera, en algunos momentos fue más rígido el control, en otros momentos no. Pero el tema es que van llegando, yo acá marqué algunas cosas. Por ejemplo, algunos llegan sin intención. Porque en este caso, vamos a ver el caso de las mujeres Lady Shore, vamos a ver que en realidad ellas no son misioneras, no tenían ninguna intención protestante, de protestantismo, al contrario, eran mujeres de una reputación dudosa, que las habían enviado para otra parte, para Australia, las habían mandado y terminan por otras cosas en Montevideo. Después, los misioneros del barco Duf es un barco que es atrapado y que, por los corsarios, y que llega de casualidad a Montevideo, y que ahí es significativo, porque ahí se dan los primeros bautismos, como yo creo, protestante. Después, la historiografía, en nuestra corrupción general, marca las invasiones inglesas. Arturo Ardao señala las invasiones inglesas como el primer contacto, y lo señala como un contacto violento. Sin embargo, cuando uno se acerca a las fuentes, ve que a veces esos contactos en lo cotidiano no fueron tan violentos, y que hay unos encuentros que algunas cosas vamos a compartir ahora. Después, bueno, en 1807, la Sociedad Británica de Londres envía a primer misionero que envían a Riga de la Plata, ellos pensando de que las invasiones inglesas, estaba todo bien y el éxito que habían tenido las invasiones inglesas, pero cuando llegan a tener misioneros, se encuentran que, bueno, ya los ingleses no estaban. Y estas efímeras estadías, o sea, no marcan, ellos no fundan iglesias, pero sí lo que se puede ver es un encuentro entre distintos credos y lo que se viene a convivencia, que es el interésano. Les cuento rápidamente lo de las mujeres de Lady y York. En 1797 llega a este... Lo voy a leer para no perderme de nada, porque partió de Inglaterra hacia Australia, la tripulación estaba compuesta por delincuentes, desertores, prisioneros, de origen irlandés, holandés, francés y otras nacionalidades, y había mujeres presas señaladas por delitos de hurto o prostitución. Pero hasta las costas de Brasil, los delincuentes se amontinan y tomó mando el mando del bus que se conduce a Montevideo, terminaron a Montevideo. Pero como vimos, no era ninguna misión protestante de fundar ninguna iglesia, sino que, bueno, pero ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Qué pasó? ¿Cómo la sociedad colonial católica recibió? Muchas de estas mujeres terminaron en hogares, familias que las recibieron, y bueno, muchas de ellas terminaron casadas acá en Montevideo, otras se portaban tan mal que las enviaron a Buenos Aires, y bueno, y hubieron distintos tipos de conductas, pero está este contacto entre estas personas, algunas, por supuesto, que las autoridades católicas, bueno, y estas familias, buscan que estas mujeres tengan una conversión hacia el cristianismo católico, ¿no? Y después es interesante estos misioneros, que en este caso estos misioneros, acá ya se ha fundado la Sociedad Bíblica de Londres, pero ellos no venían con destino a Montevideo, pero son atrapados y conducidos hacia Montevideo, y aquí, en este, por lo menos de lo que se ha encontrado registro, se ha dado, se dieron tal vez los primeros cultos, así de misioneros protestantes, que seguramente, ellos llegan en la época de Semana Santa, y ellos dejaron narraciones escritas de lo que ocurrió, y es muy interesante, el reverendo William Gregory deja, tiene algunos escritos que deja, y él dice que ellos se dieron cuenta, cuando llegaron que los habitantes de Montevideo, pensaban que ellos, que los suvienses no eran cristianos, entonces, ellos trataban de demostrarles que ellos sí eran cristianos, a su manera, pero que él dice, es interesante, que la gente los llamaba los padres luteranos, y dice acá, por ejemplo, cito textualmente a Gregory, y dice que el clero, del cual esperábamos mucha oposición, no parecía alentar el perjuicio de Gregory, que estuve en compañía de varios de ellos en su casa, y evidenciaron gran afabilidad, tranquilidad y libertad de comunicación. Ninguno de estos hombres mostró siquiera en menor grado el deseo de que yo condescendiera por un solo artículo de su credo, o sea que hay cantidad de explicaciones y de narraciones que hace Gregory sobre estos encuentros, y es realmente interesante. Aquí se da el primer bautismo, que lo realiza el reverendo Gregory, nace su hijo, y es interesante que él pone a su hijo, Bendecer Gersom, que Bendecer es una palabra hebrea, que significa hasta aquí nos ayudó Jehová, o hasta aquí nos ayudó Yahvé, conforme a hacer la traducción, y Gersom haciendo alusión al hijo primogénito de Moisés. Entonces, es interesante que él, cómo ellos vivían esto, o sea, ellos estaban sin querer en unas tierras lejanas, por eso es el forastero, también Gersom significa forastero, entonces, de que él, cómo él lo vive a esto, de que nace su hijo en tierras extrañas, pero fíjense, cómo él dice, en este bautismo, dice, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en presencia de europeos, africanos y americanos, de diferentes opiniones, declarados católicos, romanos, infieles y protestantes, procedentes de diferentes naciones del globo, de Francia, España, Inglaterra, África del Norte, Sudamérica, y hay un, se hace un, un certificado de bautismo, que está fechado en esta fecha, hace mayo de 1790, Bueno, los misioneros se van después, no dejan iglesia, no, 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 no dejan nada, pero, este, se da este buen trato, que puede dejar un buen recuerdo en la población, por ejemplo, Quinella hablando de él, dice que, este capaz fue el primer, este, acto de tolerancia religiosa, que se da, este, todo esto, dejan miles en inglés, ¿no estoy de tiempo? Estoy casi de tiempo, ¿tengo? Bien, bueno, este, después nació, la hija de, de otra, los encuentros se den, y, y se dan encuentros de tratamiento, por otro lado, otro hito, lo encontramos en las invasiones inglesas, que capaz que es, el que aparece más en la historiografía, eso es, por lo general, esto es otro, lo que, lo que hasta ahora, los, son trabajados, por ejemplo, el que genera, en un libro, que, su historia de protestantismo, 180, 180, él le muestra estos casos, pero, y, por supuesto, habla de las invasiones inglesas, pero él, es el que relata, pero después, nosotros no tenemos muchos relatos, si uno busca, en los historiadores nacionales, no, no aparece en muchos relatos, si las invasiones inglesas, y, por ejemplo, en el Alberto Vélez Ferré, y Arturo Ardado, son los que, por ejemplo, Ardado propone esto, que ella, dice, la redominación británica, en 1807, lo que provocó de manera violenta, el primer contacto, del espíritu y las formas de la religión protestante, pero, como vimos, no es que antes, no hubiera nada, capaz que no ha sido conocido, o no ha sido estudiado, y, entonces, me resulta, interesante, que ahí sí, por ejemplo, como ustedes saben, en las invasiones inglesas, hubo toda una reacción de la sociedad montevillana, frente a lo que podía ocurrir con la religión, y los ingleses se apresuraron a poder explicar que, que en realidad, ellos no iban a, a cambiar nada, y que se iba a respetar la religión oficial, y, es interesante, por ejemplo, en una de las descripciones de una de estas oficiales, que, que han dejado, que él dice, que cuando, bueno, cuando se produce la, la brecha, y después, cuando se van a enterrar a, a estos oficiales, que, que mueren en la, en la, en la, en la, en el asalto, de la fortaleza, dice, el populacho se había reunido alrededor, para ver la ceremonia observada, con curiosidad, porque lo iban a enterrar bajo el, creo, protestante, ¿no? los frayos se miraban unos a otros con sorpresa, con pasión, y una mezcla de desprecio, pintada en sus facciones, este era el primer funeral hereje, que habían visto, y a juzgar con sus enlaces, tenían pocas dudas, de que el alma del pobre inglés, sería alojado en un lugar peor, que el purgatorio, o sea, como ellos lo pueden ver, y, y pueden, pero no, significa que se da, que, en el contacto social, haya hostilidad. Después, como ustedes saben, la estrella del sur, como bueno, también, la importancia que le dan al tema, de lo religioso, y el esfuerzo que hacen los ingleses, para intentar mostrar, que no hay tanta diferencia, entre un credo y otro, por lo cual, algunos se sienten ofendidos por esto, porque, como puede ser que no, pero cuando lo vemos, nosotros vemos en la historia social, no vemos que, de la religión, no vemos que haya, que ellos, la gente convive, de alguna manera, este testimonio, de, 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 de John Barry Robertson, que es muy hermosa esta descripción, que él dice, lo que él, cómo él vivió, en, en, en esos, en ese, ese asalto de la plaza, y cómo fue su experiencia, y era un joven, y dice, dice, hacía a mí, un protestante, la mano derecha, del compañerismo, me había sido tendida, por los católicos, uno de nación de invasores, era preciado, individualmente, como un amigo, por los invadidos, muy lejos, de mi propia familia, fue recibida, en este video, en el seno de muchas familias, para quienes, unos meses antes, se había sido totalmente desconocido, mientras mi juventud, y mi experiencia, que en otro país, me habrían expuesto, a los artificios mundanos, fueron mis mejores pasaportes, para la sociedad, agradable, fueron mi principal derecho, a la hospitalidad, y bondad, y tiene, o sea, este es un efecto, de un, de una descripción, que él hace, pero cuenta que él fue recibido, y que al contrario, con cierta, este, nostalgia, habla de lo que él vivió. Después también, en relación a las invasiones, la sociedad, la misionera británica, manda el primer, el misionero, que ellos estaban preparando, en la sociedad, un misionero, que aprendió español, sin destino fijo, pero lo mandan a, a Montevideo, pensando en el éxito, de las invasiones inglesas, y este, este, era un joven, se llamó David Creighton, y que fue misionero, y aparentemente, el primer profesor de inglés, que hubo en Montevideo, porque él, publica la, en la estrella del sur, no sabemos si por razón, de ayudarse a su mantenimiento, o por si, o, por una manera, de contactarse, con la sociedad, él, publica, que va a dar clases de inglés, y él está un tiempo, pero después cuando, o sea, vuelve, y él relata un informe, para la sociedad misionera, en el que dice, que él repartió biblias, y que, y que era, fue muy bien recibido, que incluso, él dice que algunos sacerdotes, le, lo recibían, y que recomendaban, que lo leyeran, o sea, esto, por supuesto, que estas cuentas, hay que contrastarlas, con otro tipo de fuentes, pero, es, es una, una mirada, después, acá, quería llegar, a la figura, de Diego Thompson, Diego Thompson, fue, un pastor, escocés, un misionero, que aparece, brevemente notado, en la celebración, de la cuna, Baja Romero, Matos Ferré, y Orestes Araújo, en la historia, de la educación uruguaya, lo nombran, y habla más tarde, después, Jesualdo, en un libro, que se llama, Las escuelas, de la castellana, habla de Thompson, pero, nosotros, por lo general, en Uruguay, tenemos la idea, de que Thompson, es, este, Diego Thompson, en realidad, es James Thompson, y él, castellaniza su nombre, justamente, con, desde un, como una estrategia, misionera, cuando llega a Buenos Aires, porque, para llamarse, con un nombre en español, pero él, eh, nosotros, como que tenemos, esa visión, de que, bueno, y lo que sabemos, capaz, lo más conocido, que es la correspondencia, con, este, la arañaba, es lo más conocido, eh, sin embargo, cuando nosotros vemos, este, la vida de Thompson, la historiografía protestante, lo que, en los últimos años, han producido algunas cosas, y lo muestran, por ejemplo, Barreto, lo señala como, como, el apóstol de la educación, del plata, y, y, se han hecho, algunos perfiles, este, de, de Thompson, es un pastor, este, este, escocese, bautista, que, él llega con, digamos que las escuelas, mercantileras, son como la excusa, para poder entrar con las misiones, a Sudamérica, en realidad, Montevideo está en la de Zola, pues, según parece, bien, y, eh, y, él, tiene este contacto con la arañaga, y se produce en las escuelas, este, las castellanas, que en realidad, es una obra después de, de la arañaga, y, y ahí el Barón de la Laguna, tiene un papel importante, durante la cicatina, pero, pero, no vuelve más, y está en la anáfora, está toda la correspondencia, y se puede ver ahí, puse estas imágenes de, para los protestantes, Thompson no es lo que, a los católicos se le arañaba, o sea, es, porque, es distinta la concepción teológica, o sea, y Thompson apenas, ya te digo, ni siquiera es muy conocido, dentro del mundo de protestantes, entonces, pero si se da este encuentro, ¿está?, entre, y, después, les quiero, quiero terminar, haciendo estas consideraciones, de lo que, para mí, son algunas cosas, que me, si pudiera seguir la investigación, me gustaría, este, por un lado, algunas consideraciones, que voy viendo, por un lado, una intención constante, después de 1807, 1821, sostenida, de la sociedad protestante, por generar contactos, en las sociedades coloniales, con fines evangelísticos, o sea, se puede ver, por otro lado, comenzar a discutir, esa idea del silencio protestante, durante la colonia, filas y platinas, ah, están, estudiar esos contactos culturales, como encuentros, y no como, no como impactos negativos, que, por un lado, la historia argentina, algo está haciendo de eso, algunos están haciendo algo así, estudiar, no el antagonismo, sino los puntos de encuentro, profundización, desde la historia social, y cultural, que considere la relevancia, de la dimensión religiosa, como marco explicativo, de las conductas individuales, y sociales, tener en cuenta eso, para la explicación, de los hechos históricos, y estudiar la historia, de las misiones protestantes, como una consecuencia, del desarrollo comercial, de Inglaterra, pero no solo, o sea, porque algunos, uno puede ser, ah, son los ingleses, que se quieren expandir, y también llevan el, creo, bueno, pero, estas sociedades, misioneras protestantes, no dependen directamente, del gobierno británico, o sea, son como movimientos, que se dan mismo, dentro del seno de la iglesia protestante, y bueno, y estaría muy bueno, realizar un estudio, historiográfico, académico, de estas misiones protestantes, en Sudamérica, que por ejemplo, en México, por ejemplo, se está estudiando mucho, y ellos, hay un seminario, del mundo evangélico en México, que está trabajando, y en otros países, nosotros acá, en Uruguay, no tenemos, mucho hecho, pero bueno, acá, esto es un recorte, de la bibliografía, que utilicé, bueno, por supuesto, que tengo las órdenes, si a alguien le interesa, también de compartir, lo que voy encontrando, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcela Guerrero, por esta exposición, vamos a hacer las preguntas, que tengamos, al final de las tres exposiciones, ok, si queremos ir anotando, para no perder, lo de aquellas cosas, que están surgiendo, para luego, formular las preguntas, a nuestros panelistas, a continuación, entonces, vamos, a escuchar, al doctor, Tomás, Sansón, Corvo, y lo vamos a presentar, brevemente, es doctor, en historia, por la Universidad Nacional, de la Plata, Argentina, y licenciado, en historia, por la Universidad, de la República, aquí en Uruguay, actualmente, es docente, en régimen, de dedicación, total, de la Facultad, de Humanidades y Ciencias, de la Educación, de la Universidad de la República, y miembro, del Sistema Nacional, de Investigadores, de la Agenda, de la Agencia Nacional, de Investigación e Innovación, en la tarde de hoy, el doctor, Tomás Sansón, nos va a presentar, el tema, la religiosidad popular, en la banda oriental, apuntes, para un inventario, lo escuchamos, el tema, y le dice, Buenas tardes, un placer compartir con ustedes estas reflexiones relacionadas con la religiosidad popular católica en Uruguay, en los tiempos coloniales y de la Revolución. Una alegría también porque de alguna manera está en mi casa, allá lejos de ese tiempo, en 1985, de sede de los cursos de teología paralálicos, como muchos de ustedes no habían nacido. Mi formación teológica básica la recibí aquí en esta casa, así que una verdadera alegría, cuando estaba allá en Tapes y San Juan, San Juan y San Fultuoso, allá lejos de ese tiempo, también por la distancia. Bueno, quitando estos elementos un tanto emotivos, vamos a ir empezando. El objetivo de esta comunicación es ofrecer un panorama general de una investigación en curso sobre las manifestaciones de la religiosidad popular en el actual territorio uruguayo durante el periodo colonial y la Revolución. El alcance de la exposición está básicamente contextualizado del objeto de estudio en el marco de la tardía evangelización de la región. Se explorará el culto de los santos, las diversas expresiones de la religiosidad mariana y se particulariza sobre las devociones asociadas a la orden de predicadores, en particular manifestadas en Santo Domingo Soriano. El propósito es abordar la vivencia de la fe más allá de las estructuras eclesiásticas e identificar fuentes originales que permitan una mejor comprensión de este fenómeno de larga duración. Está estructurada la exposición en cinco puntos, unas brevísimas precisiones conceptuales. En segundo lugar, la obligada referencia a la cristiandad tardía, a la evangelización tardía de este territorio, si lo comparamos con el resto de América Española. En tercer lugar, esta enumeración sumaria de algunas devociones en torno a ciertos santos. Lo mismo para la piedad mariana, en el quinto lugar. Y por último, las devociones asociadas a la orden de predicadores. Estas precisiones conceptuales pueden parecer un tanto innecesarias en un ambiente como este, de un público versado en cuestiones teológicas, pero a los efectos de una investigación más general, más masiva, me parecen imprescindibles. Y por supuesto que en lo que será un futuro libro voy a dar cuenta de esto. Aquí simplemente eliminarlo porque no es algo pertinente que desarrolla aquí. Recordar simplemente que en el marco teórico general de investigación asumimos a la religión, el concepto de religión como el conjunto de creencias de naturaleza sobrenatural que relacionan al hombre con la divinidad. Religiosidad es la forma en que se cumplen y se manifiestan esas creencias religiosas. La religiosidad constituye en última instancia la praxis de la religión. Obviamente que en una religión puede darse de diversas religiosidades. En el caso de la religión católica yo identifico algo muy esquemático, que puede ser evidentemente discutido, una religiosidad popular y otra de carácter institucional u oficial. Dentro de la religión católica se distinguen diversas maneras de adoración, diversas formas de rendir culto a la divinidad. Estas tres dimensiones teológicas son la alatría, la dulía y la hiperdulía. La alatría es un culto de adoración reservado exclusivamente a Dios, la dulía es el culto de veneración reservado a los santos y la hiperdulía es el culto de adoración, perdón, el culto de veneración de primer grado dedicado a la Virgen María. ¿Por qué esto es importante? Y porque en el clivaje religiosidad popular, religiosidad institucional, esto es fundamental. Es decir, para hacerla fácil y que se comprenda, en el Uruguay contemporáneo hay muchos zanconianos que no pueden de ninguna manera considerarse cristianos, ¿verdad? Hay casi que una religión zanconiana con particularidades que, digamos, van en contra de lo que sería esta clasificación de modalidades racionales con lo divino. Para un zanconiano, el culto con zancon es casi como si fuera el culto a Dios, el culto de la tría, no necesariamente de dulía. Yo no voy a desarrollar esto en esta exposición, pero me parece necesario establecerlo porque es un clivaje teórico fundamental para, en un estudio más profundo, en un libro concretamente, dar cuenta de qué es lo propiamente popular, qué es lo propiamente institucional y cuáles son los posibles espacios de transición e intercambio que pueden haber entre una y otra dimensión cuando la institución eclesiástica intenta evangelizar la religiosidad popular. ¿Verdad? Insisto, no es que esto quede acá en punto. Se supone que va a ir más adelante en un trabajo de Mario Valiente. Imposible entender el catolicismo popular o el catolicismo a secas en Uruguay sin recordar que fue una de las últimas tierras en ser evangelizada. En condiciones muy complejas, en condiciones muy difíciles, y esto va a marcar el devenir, sin ningún lugar a dudas, hasta el presente. En estas raíces, en estas matrices de la evangelización tardía va a estar, por ejemplo, una de las causas, me refiero a la débil implantación eclesiástica, me refiero a la escasez de recursos económicos, me refiero a las dificultades para reducir a los indígenas. En todos estos factores va a estar una de las razones que va a explicar, entre otras cosas, la particularidad del proceso de secularización uruguayo y el carácter de la laicidad en Uruguay. Y todas las polémicas en torno al concepto laico, laicidad y laicismo, que por supuesto no vamos a entrar, pero me parece que es un factor fundamental tener en cuenta para entender la propia identidad nacional y la propia historia nacional uruguaya. Esto de la cristiandad tardía. No me voy a extender en todo esto, la presentación queda, después si alguno quiere verla, podrá remitirse a ella. Quiero ir directamente a lo importante, el culto a los santos. Recuerden, el culto a los santos, a María, algunas devociones de carácter dominico. Ese era, es algo así como el núcleo central de la exposición. En los tiempos coloniales, el culto a los santos estuvo muy difundido. Desde el punto de vista antropológico, se pueden entender como personajes de acción especializada y despensadores de gracias concretas para la mentalidad popular. En la época colonial, se solemnizaban las fiestas de los santos más importantes de la cristiandad, como San José, San Juan Bautista y los apóstoles. La familiaridad, intensidad y confianza en el trato de estas figuras evidencian la necesidad de protección particular de las personas en relación con el oficio, estado o situación de vida. Pueblos, ciudades y parroquias fueron de manera unánime puestas bajo el patrocinio de santos concretos y recibieron esos pueblos en nombre de los mismos. El homenaje a los patronos de cada uno de estos enclaves urbanos aparece como una constante en la larga duración. En la fecha marcada por el calendario litúrgico, la celebración más importante de ese pueblo fue la misa, según un lugar a dudas. Acostumbraba además a laarse un panefírico del santo y postular sus virtudes como ejemplo. A los patronos de las ciudades recurrían los habitantes en el momento de fuerte tribulación como sequías, pestes, hambrunas o guerras. Eran por otra parte frecuentes las robativas públicas solicitando su protección. Como todos sabemos, en Montevideo la devoción unánime, mayoritaria, era por sus patrones, San Felipe y Santiago. Primero de mayo su fiesta. Esta festividad no era sólo un acontecimiento religioso. Esto es otro factor fundamental, el patronato régimen. Todas estas celebraciones, en particular las de los patronos, debían entenderse en el contexto del patronato régimen. El patronato que, heredado por los estados independientes, ocasionaría un largo diferendo, un largo conflicto entre el estado, la iglesia local y la iglesia central. Cómo se regularizaban después la independencia los vínculos entre Roma y las nacientes repúblicas originadas de la crisis del imperio español. Pero bueno, en virtud del patronato la unanimidad religiosa era total. Por eso, en una fiesta como la de los patronos no se trataba sólo de una fiesta religiosa, era una fiesta nacional, era una fiesta del imperio español. La legislación indiana mandaba exponer pública y procesionalmente el perdón real símbolo de la gloria y del poder español. Era una manifestación de religiosidad policlasista, pero con una participación estamentada que reproducía las diferencias sociales. Las autoridades militares, las eclesiásticas y el cabildo organizaban los actos, tenían el honor de manipular los objetos sagrados y ocupaban un lugar de privilegio durante el desfile y la misa. El pueblo tenía una participación marginal e incluso buena parte de él debía permanecer fuera del templo al momento de la misa. Las asociaciones piadosas, me refiero a las cofradías o archicofradías elegidas bajo advocaciones de santos eran muy importantes. Dos, tal vez son emblemáticas de este periodo conocidas por todas, por todos, son archicofradías y cofradías que tienen algunos estudios, pero creo que todavía queda mucho por investigar sobre estas instituciones. Una de las más conocidas fue la de San José y Caridad, fundada en 1775, tenía como principal cometido el socorro de los enfermos. La integraban hombres y mujeres que oraban como enfermeros encargados de visitar a los vecinos humildes y aliviar su sufrimiento. Esta corporación se hizo cargo del Hospital de Caridad, fundado en 1788 por el Cabildo. Otra muy particular, la archicofradía de San Benito de Palermo, se fundó en 1773 para nuclear afrodesidente. tuvo un rol socializador muy importante porque era la única organización que podía ser integrada por esclavos. Los santos y las prácticas religiosas fueron populares durante los siglos XVII a XIX. En el tránsito del XIX al XX se procesaron profundos cambios sociales, culturales, políticos y de mentalidad en el Uruguay que influyeron sobre los fieles que desviaron su preferencia a otros. Me estoy refiriendo por ejemplo a San Cono, me estoy refiriendo por ejemplo a San Pancracio. San Cono a partir de 1870 y pico y San Pancracio a partir de 1933. Son santos nuevos para el Uruguay por múltiples razones, aunque evidentemente son santos antiguísimos en el cristianado. Pero las preferencias populares en torno a estos santos vinieron a ser mayoritarias. Yo no sé si la palabra moda acá fueron santos que empezaron a estar de moda hasta el día de hoy. Obvio que no desapareció la devoción a los otros santos, pero por múltiples razones, en particular los cambios sociales determinan que la devoción masiva se encamina hacia otras figuras que tienen ribetes muy particulares y por supuesto en algunos casos muy asociados a la mentalidad uruguaya. Estoy pensando en San Cono, aunque está fuera de época de mi estudio pero es importante señalarlo. Otro santo muy importante fue y es San Isidro el Labrador en particular en las tierras de Canelones. Un santo español que vivió entre 182 y 1172 patrono de los campesinos que fue canonizado junto con su esposo María de la Cabeza. Su culto trascendió a la época de la modernización es decir llegó hasta el Uruguay de la Torre y más allá y llega hasta hoy incluso. tiene mucho arraigo en zonas de explotación ganadera especialmente en la ciudad de las piedras. Las características de su devoción están dadas por el oficio y la pobreza material que permitían al fiel una fácil identificación. Era un santo que había sufrido lo que sufría el fiel. Era un santo que padecía los mismos problemas que padecía el fiel el campesino que tenía que doblar el lomo para debajar la tierra. Los fieles dedicados a las tareas rurales encontraban su peripecia vital en sintonía con el acontecer cotidiano y le tomaron como principal objeto de veneración. Le solicitaban buenas cosechas condiciones climáticas favorables salud y seguridad. El 15 de mayo era su celebración eclesiástica. En la época colonial y durante el siglo XIX sabemos que había una costumbre de hacer una suerte de peregrinación familiar al centro poblado más cercano. La gente salía de sus campos e iba fundamentalmente a las piedras que es donde estaba el centro de culto en torno a San Isidro. Había una misa solemne que tenía por propósito despertar la piedra religiosa erradicar actitudes supersticiosas y moralizar las costumbres. El término moralizar es aplicado con la carga semática a la época entendida por subrasar la laboriosidad la pureza matrimonial y la modestia como virtudes que todo buen católico sobre todo trabajador y campesino debía tener. Luego los fieles sacaban la imagen del templo por un breve tiempo esa imagen ese santo pasaba a ser de su propiedad y la paseaban triunfalmente por las calles. La jornada culminaba con una fiesta de carácter profano con juegos artificiales sortija etc. Baile. Es interesante en torno a esta devoción lo que podíamos llamar una interpretación desde el punto de vista de la historia de las mentalidades. Nos presenta en la época colonial y siglo XIX una suerte de trastocamiento simbólico del orden social cotidiano. En la procesión y en los juegos los trabajadores del campo eran protagonistas. Protagonismo aparente pero importante por su finalidad compensatoria. ¿Por qué? Mientras se desarrolla el culto el protagonismo es clerical. En esta instancia cuando sacan el santo del templo y lo pasean por sus calles parece que es propiedad de ellos y viven la fe de una forma marcadamente popular. Se aprecia en estos casos la autonomía y la piedad popular en relación a la institución eclesiástica. La gente creía a su manera eran más isidorianos que cristianos en algún momento. Una suerte de pronto ejemplo de lo que señala Boefer Sancón que hay gente más sancóniana que cristiana. Digo, si lo analizamos fríamente en base a los criterios recuerdan dulía y perdulía y latría. La devoción sobrevivió pero las manifestaciones externas de piedad y su poder de atracción variaron en función del auge alcanzado por dos santos. Sigue siendo una figura muy querida y respetada en Canelones pero insisto una vez más otros santos como que han ganado un poco el marketing Pancracio Cayetano Sancón. Bueno, en esta cabalgata deportiva pasamos a los cultos marianos. Disculpen pero si no no da tiempo y me parece importante ver el conjunto. María fue venerada en la época colonial con los títulos tradicionales españoles de la cristiandarte la inmaculada en la estacionada del Carmen los rosarios los remedios los dolores entre otros la festividad más arraigada desde el punto de vista de lo que podíamos llamar la religiosidad oficial era la inmaculada porque era copatrona de Montevideo recuerden que la parroquia era inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago de Montevideo la Virgen estaba presente en la oración cotidiana y en el rezo de Rosario esta práctica piadosa estuvo muy difundida y fue reflejo y refuerzo al mismo tiempo de la religiosidad personal y familiar las asociaciones marianas las cofradías surgieron en todo el territorio del actual Uruguay una de las expresiones más fuertes sin ningún lugar a dudas era la Virgen del Carmen la devoción carmelitana era por mucho tiempo lo sería importante las claves de esta fortaleza de este arraigo tan notorio del culto de Nuestra Señora del Carmen está dado sin dudas en las promesas que la Virgen le hizo a San María Stock en 1951 que fueron después oficializadas fueron reconocidas oficialmente por la Iglesia en la Ula llamada el privilegio sabatino de Juan 22 en 1322 es decir esto me parece esencial para entender por qué tuvo tanto éxito para ser claros quien moría con el escapulario tenía la promesa de el primer sábado posterior a su muerte ser rescatado del purgatorio y llevado al cielo para explicarlo de una manera muy general esto es lo que la Virgen le prometió a San Simón Stock y que se estableció como doctrina en la Ula de 1322 conocida como el privilegio sabatino entonces en una sociedad donde la muerte era uno de los principales temores en particular de los niños la muerte del angelito como se decía en la época esto también tiene mucho que ver con el desarrollo enorme del culto a la Virgen del Carmen yendo a las formas exteriores de este culto bueno la cofradía de la Virgen del Carmen en la matriz de Montevideo se fundó quedó establecida canónicamente el 20 de mayo de 1751 durante el curato de Barrales es muy interesante que la iniciativa de crear esta cofradía correspondió a un laico a Francisco Gutiérrez Franco él solicitó y obtuvo de las autoridades metropolitanas una serie de gracias indulgencias y privilegios para los cofrades de esta institución que le fueron concedidos sin ningún tipo de problema la fiesta del 16 de julio y la fiesta de ánimas conmemoradas con la correspondiente novena eran sumamente concurridas y sumamente exitosas en el Montevideo colonial y en el Montevideo del siglo XIX por supuesto que aparecerá la devoción a la Virgen del Carmen en la Guada con una historia vinculada con los marineros no puedo entrar en esto la actual Basílica de la Guada tiene su origen en una señora que allá por 1792 perdón que ya por 1839 solicitó al vicario Larrañaga que en su territorio que en un terreno que ya tenía se edificara una iglesia pero hay antecedentes de 1792 que mencionan una capilla de la aguada en ese territorio insisto no me puedo detener en esto tenemos por supuesto la devoción del Carmen expresada en asociación con Artigas con la fundación del actual pueblo de Carmelo por todo el motivo que ya conocemos a petición de los vecinos de las víboras que requerían la traslación de este pueblo todo esto que es bastante conocido que es incluso glosado por Juan Sorrisas San Martín en un tono muy poético nos está dando otra prueba de la importancia del culto del Carmen hacia la Virgen del Carmen asociada con el proceso por supuesto también Nuestra Señora del Carmen del Cordón la Iglesia del Cordón donde hay un culto muy antiguo muy arraigado en relación a la Virgen del Carmen no voy a remitir a todos por inevitable hablar de la Virgen de los 33 en la Virgen de los 33 están asociados conceptos de patria y de fe en la Virgen de los 33 se da una suerte de punto de encuentro entre lo que podríamos llamar la religiosidad popular y la religiosidad oficial ¿cuánto tiempo me queda? ¿terminando? bueno ¿ustedes ya conocen la historia de la Virgen de los 33? no, no el tiempo es estricto ya saben lo que pasó los orientales veneraron a la Virgen de los 33 de ahí surgió una corriente devocional de asociar a nuestra señora de Arruján del Pintado con una la asociaban con los patriotas que vinieron a liberar la tierra un hecho muy importante que a veces queda un poco olvidado en 1857 Oribe regaló una corona de oro a la Virgen como promesa por haberlo salvado de un naufragio con su familia esto varios años después de los hechos del 25 como que refuerza el culto y la creencia popular hacia el carácter efectivo de esta imagen para obtener favores bueno Soler en el año 94 colocó una placa en el nicho esto implica una especie de reconocimiento oficial del culto y ni que hablar que en 1962 cuando la cuando Juan XXIII la proclamó patrona del Uruguay ahí se institucionalizó plenamente y actualmente por ejemplo la conferencia episcopal que ocurre en pleno Florida rendirle culto y homenaje todos los años y es ahí donde se da esta suerte de convicción de un culto que viene del fondo de los tiempos y está vinculado con un indígena que salió de Santo Domingo Soliano la imagen hasta allí llega hasta hoy y es este punto de unión donde siente la religiosidad popular y la religiosidad oficial si la vemos en una perspectiva antropológica y religiosa de la devoción a la orden de predicadores evidentemente no me puedo detener mucho solo decir que hay acá algunos mitos que se caen y de eso da cuenta el libro que publiqué al que me voy a referir más tarde en la presentación no fueron franciscanos los primeros evangelizadores de esta tierra fueron dominicos acá hay algún fraile que puede ser que sí concretamente Suárez fue un fraile dominico que es reconocido como el primer doctrinero de Santo Domingo Soriano no en 1624 sino en 1668 el origen de la denominación en Soriano Calabro en la región de Calabria Italia ocurrió un milagro ese milagro que no puedo escribir ahora en torno a un cuadro rápidamente se difundió por todo el imperio español sabemos que a comienzos de 1600 en Mendoza Argentina se levantó un monasterio se levantó un convento perdón bajo la protección de Santo Domingo Soriano y hubo mucho Santo Domingo Soriano en todo el imperio español incluso en Filipinas entonces aquí en la banda oriental surgió esta población esta reducción indígena que está asociada por múltiples pruebas con la orden de predicadores más que con los franciscanos en el diario de viaje de la Rañaga hay una prueba inconfundible de la referencia a esta aparición a este cuadro de 530 de Soriano Calabro hay incluso una serie de frailes que están identificados con esta reducción las fechas y su acción e incluso la fundación de la Cofradía del Rosario en Santo Domingo Soriano de Boción íntimamente vinculada con los míticos conclusión el catolicismo popular en Uruguay comparte similitudes con otros territorios conquistados por potencias ibéricas aunque presenta peculiaridades significativas destacan la devoción de la Virgen de los 33 que surgió durante la revolución y se vinculó con la fe y la patria y además la arraigada devoción a la Virgen del Carmen que ha perdurado en el tiempo varias devociones originales han persistido a pesar de la tardía cristianización y la débil implantación eclesiástica en la región lo que ha generado problemas estructurables en la iglesia y ha influido en el proceso de secularización y la laicidad uruguaya la fortaleza de esas devociones contrasta con la escasa inserción del aparato eclesiástico lo expuesto ha permitido identificar expresiones devocionales que han perdurado en el tiempo y un repertorio de fuentes registros de bautismos actas de cofradillas testimonios de viajeros que requieren un estudio más detallado para comprender las complejidades del fenómeno de la religiosidad popular muchas gracias Muchísimas gracias entonces al doctor Tomás Sansón por esta excelente exposición y a continuación entonces vamos a presentar a nuestro tercer panelista de la tarde de hoy se trata del licenciado Matías Borba EGUR licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación ayudante grado 2 del Departamento de Teoría e Historiografía del Instituto de Historia Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR integrante de la Comisión Sectorial de Investigación Científica Claves del Siglo XIX en el Río de la Plata y Tendencias y Debates Historiográficos en Uruguay y la Región Siglos XIX y XX Coordinador de Equipos de Trabajo del Convenio 300 Años de Montevideo entre la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Vamos entonces a escuchar la presentación que nos va a realizar el licenciado Borba Ante los ojos del Obispo La visita de Benito Luey Riega a la Villa de Melo en perspectiva heurística 1804 Muchas gracias y bienvenidos Bueno, buenas tardes a todos Es un placer estar aquí y compartir un poco de la historia de mi ciudad natal algunas aclaraciones primero que nada yo no soy especialista en la historia de la iglesia tampoco soy un especialista en la historia local de Cerro Largo pero soy de Melo así que en algo me acerco este objeto de estudio y aunque parezca tal vez un poco descolgado esto el trabajo justamente surge a partir de este vínculo con mi ciudad después poder acceder a esta documentación que estaba en la catedral de la señora del Pilar en la ciudad una de las catedrales de las edificaciones más importantes de lo que es la diócesis de Melo y 33 y que además tiene también toda una historia muy particular pero lo interesante y lo que nos trae nos convoca hoy es justamente este trabajo en torno a la visita del obispo en 1804 el obispo Luis Vega quien en su recorrida por el reinato de Río de la Plata llega hasta la ciudad hasta la villa de Melo y deja sentado en los libros de bautismo de función y de matrimonio que se conservan hasta hoy en la catedral con sus anotaciones y sus reproches a el presbítero de turno quien hay que decir que se ve que fue grande el reproche porque al año siguiente el presbítero deja la la administración eclesiástica y abre una fábrica de ladrillos así que no vamos a culpar al obispo pero la importancia de esta visita y un poco el motivo de este de este trabajo es hacer un comentario de fuente es decir como podemos pensar lo que es una visita eclesiástica de la máxima autoridad para la iglesia de en este momento la banda oriental como un diagnóstico de la sociedad de esa villa recién fundada mejor dicho un poco entender estas lógicas de las visitas pastorales como forma de poder voy a poner el cronómetro así no lo pasó disculpe de poder mirar justamente ante los ojos del obispo como se desarrollaba la vida como se desarrollaba esta fundación tardía de lo que fue la colonización americana en el territorio de la banda oriental y sobre todo en el marco de las dinámicas de disputas entre el imperio portugués y el imperio español bueno un breve repaso Benito Lue Riega fue un obispo español quien en 1802 es designado como obispo de Buenos Aires y llega para 1803 arriba de la plata pasando por Montevideo y recalco esto de esta designación en 1802 en 1803 llegar y que sus primeros tres años en el cargo se dedicó justamente a lo que fueron las visitas pastorares una vez en Buenos Aires comienza con esta intención de hacer un relevamiento de buscar cómo se estaban administrando estos territorios y que se da además en un contexto que es de crisis de la monarquía tal vez no a nivel político sino más bien a nivel de su economía que venían largas sequías una plata de Potosí que estaba rindiendo cada vez menos y a su vez un aumento del clero nacido en América algo que es palpable justamente en estas visitas es un clero es un obispo español que llega a América y que tiene que un poco hacer el examen y el relevamiento de todos subordinados quienes la gran mayoría eran nacidos en territorio americano por otro lado en este contexto hay que olvidar que todavía las tensiones entre las coronas portuguesas y españolas estaban presentes y es algo palpable también a nivel de las visitas que van a hacer en las fronteras de estos imperios son unas fronteras muy laxas que a pesar de los tratados eran pocos respetados y que va a tener una particularidad para el caso de la banda oriental que es la poca población que va a tener en el límite con Portugal en comparación con el gran aumento de población que va a tener la zona de Río Grande algo que para el caso de Montevideo no va a pasar que va a tener también un gran aumento de población pero que estas zonas más alejadas de lo que va a ser el camino de Montevideo y sobre todo de la administración de Buenos Aires va a presentar problemas no solo por la distancia sino por la escasez de recursos humanos para poder controlar efectivamente el territorio y en el caso del obispo poder hacer un digamos controlar la administración eclesiástica pero a todo esto cuando hablamos de visitas parroquiales y es un poco la primera acción que toma Lue Riega al llegar al territorio americano estamos hablando de un sistema que no es inaugurado por este obispo sino que tiene larga data pero que va a tener la particularidad de ser la última visita durante el periodo colonial previo a los procesos de independencia y que si bien tenía un carácter más de digamos de relevamiento o de examen institucional de cómo estaba funcionando la iglesia católica en estos territorios también va a tener un componente de disciplinamiento y de construcción de conocimiento en torno a los territorios administrados por la iglesia es un trabajo muy bueno desde lo heurístico y excelente en su contextualización de Barral y Raúl Frank quien han transcripto las anotaciones y el libro de visitas de Luis Riega digamos todas las copias que hizo en todas sus visitas señalaba que este mecanismo fue utilizado por la monarquía como un dispositivo de producción y conocimiento de la realidad social de esta manera la visita puede ser comprendida como un instrumento de control y conocimiento institucional social y económico pero también una forma de ejercer un poder simbólico lo que señalan los autores y los diversos testimonios que la presencia del obispo en las distintas ciudades villas y poblados del interior del reinato del río de la plata era un impacto simbólico que no solo ayudaba a mantener el control tener un conocimiento certero de la administración de cada iglesia parroquia o cofradías sino también el hecho de transmitir la unidad y la idea de que el obispo se apersonaba en estos territorios como forma de demostración de la unidad de la iglesia en este territorio a su vez también cumple un rol de defensa territorial es decir marcar la presencia de la iglesia católica y de una correcta administración de las distintas parroquias y las subdivisiones que va a establecer a partir de esta visita era también un motivo de defensa territorial frente al avance portugués y sobre todo las visitas permitían de que los vecinos y los distintos subordinados del obispo pudieran plantear reclamos eran oportunidades idóneas para aprovechar y solicitar mejoras en los edificios mejoras en el equipamiento de las distintas iglesias del interior del reinato pero también de las autonomías los reclamos por una jurisdicción más amplia una jurisdicción que se apartara de otras subordinaciones locales o provinciales y que en el caso de Melo va a tener una característica interesante este es el libro que compila María Barral sobre la visita del URI que señala un poco el recorrido como ven son cuatro etapas de su visita por todo el territorio del obispado pero que en el caso que nos convierte la visita a la mandor y en tal el punto más lejano que visitó fue justamente la Villa de Melo ¿cómo se va a desarrollar esta visita? bueno en primer lugar Luis Rega va a salir desde Concepción del Uruguay y entre mayo y diciembre va a recorrer Montevideo Cerro Alar Domina Santa Teresa Rocha San Carlos Maturán Montevideo nuevamente Canelones y termina en Colonia para retornar ¿de qué se trató esta visita? bueno al igual que las que ya había empezado a hacer en territorio en la división más cercana a Buenos Aires se trataba de exámenes creciásticos un relevamiento del estado de los libros confinciales un recuento sobre todo de los libros de fábrica es decir cuánto estaban recaudando cada vez las distintas iglesias y sobre todo cuánto estaban si eran acordes los precios a los que se cobraban por los servicios religiosos un relevamiento de los edificios y los ornamentos que equipaban a esto y también algo muy interesante sobre todo para poder conocer cómo se desarrollaban las sociedades el famoso recuento de almas es decir cómo se componían las familias quiénes eran la cabeza de las familias que estaban bajo la administración los testimonios señalan que esta fue una delegación numerosa que acompañó al obispo se habla de 50 personas que lo acompañaban que a su vez llevaban distintos buenos humillitos animales para costear todo el viaje y a su vez muchas de las quejas que va a recibir esta visita sobre todo de Montevideo que así según los cabildantes de Montevideo era lo que el obispo exigía que se pagaran todos los costos como por parte de los locales ante la visita que él hacía que va a desembocar al final en su retorno y en el final de todas las etapas de la visita del obispado es en la elección de curatos para la banda oriental se tratan de siete curatos lo cual es interesante y ahí por eso aclaraba que no era especialista en estos temas pero es interesante que muchas de las subdivisiones territoriales que hacen estos curatos son las que después van a seguir muchas de las subdivisiones territoriales que van a plantearse en el proceso independentista y sobre todo en la conquista de la ciflatina para quienes conocen Melo una ciudad muy bonita y con un carnaval muy pintoresco pero que para esta época todavía no estaba el desfile va a tener un origen totalmente militar es decir en 1790 Cipriano de Melo una figura muy interesante va a elevar un informe señalando la necesidad de fundar distintas guardias militares fronterizas para detener el avance y el contrabando de ganado hacia Portugal en 1791 va a fundar la primera guardia militar que va a ser la guardia vieja guardia de San Nicolás de Bari la cual en 1794 se dieron cuenta que la erraron porque la hicieron en la loma del cerro y no había forma de poder plantar algo o conseguir suministro y sobre todo no tenían agua que era lo que más los preocupaba la trasladan a orillas de lo que ellos llamaban el arroyo de Tacuarí pero hoy lo conocemos como el arroyo de conventos que les permitían mejor supervivencia a partir de ese traslado de esta guardia nueva de Cerro Largo va a sucederse la fundación a partir de Agustín de la Rosa su capitán de guardia quien va a señalar la necesidad de poblar este territorio como forma de defensa la fundación se hace efectiva el 27 de junio lo interesante es que el 27 de junio es el acta y el día que celebramos en Melo como fundación pero la aprobación del proyecto Pío Luis Rey iba a llegar dos meses más tarde o sea que cuando se aprobó la fundación de Melo Melo ya estaba fundado y los solares repartidos en el plan original que diseña Agustín de la Rosa ya deja solares específicos para la iglesia en Cerro Largo en la Villa de Melo sin embargo la iglesia va a empezar a funcionar en la casa de un vecino que como no iba a vivir pero si pidió su solar va a permitir que la iglesia funcionara allí se trataba de un rancho de barro y de paja que no tenía mayores equipamientos que una mesa y ahí comenzó a funcionar en un predio que no era el designado el primer presbítero a cargo va a ser Enrique Ducón de la GIT quien en 1799 va a decir la iglesia está funcionando en estas condiciones se llovía no había forma de conservar los pocos ornamentos que se trataban de un vaso y algún relicario pero que no tenía mayores equipamientos y que en 1799 va a exigir que va a pedir al Virrey que se construya un nuevo edificio y que para 1800 va a solicitar nuevamente sin éxito en 1801 en la guerra entre Portugal y España Mero va a sufrir una invasión va a ser saqueado lo poco que tenía la iglesia y Ducos decide irse ¿no? ahí va a llegar el amigo Pedro Antonio Ortuño quien es el que va a recibir finalmente al obispo y en 1804 es quien bueno recibe una delegación de 50 personas a cargo de Luis Rivera la transcripción que hace Barral del libro de anotaciones señala y en esto digamos es una anotación bastante escueta para la lilla de Melo pero que insiste en la necesidad de que necesita un nuevo edificio ¿no? o sea como se puede leer por consideración de la extremada pobreza de esta iglesia en su construcción por ser un rancho cubierto de paja sin sacristía ni otro adorno exterior que la distinga como por los ornamentos y vasos sagrados manda al actual presbítero encargado de ella y a sus sucesores que practiquen las diligencias para construir este nuevo edificio y a su vez que los urtan de las alajas y ornamentos necesarios cuando estoy trabajando y ahí quiero agradecer a Monseñor Jordán quien fue quien me permitió un poco digitalizar y poder observar esta documentación que su estado de conservación si bien no es del todo malo si es riesgoso que se pierda y lo bueno de poder contar ahora con una copia digital es que se pueda consultar eso y no el libro original encontramos que en los tres libros de bautismo van a estar las anotaciones de el obispo y sus notarios y en estas anotaciones me voy a centrar yo en la de bautismo porque las otras simplemente son reprimendas porque lo principal y lo que va a señalar es que todas las partidas están defectuosas y desordenadas algo que Orteguño se ve que rápidamente intentó hacer porque es interesante que a partir de la visita al obispo empiezan a haber cambios en las siguientes anotaciones y que además va a tener la particularidad de que la encuadernación digamos se nota que se hizo posteriormente esta visita o por lo menos el ordenamiento pues hay hojas que son de distinto tamaño que corresponden con un ordenamiento posterior y no a una encuadernación uniforme bueno como decíamos la primera observación es que las partidas son defectuosas y solicita de que se anoten los nombres de la persona bautizada pero también de la persona que fue en los libros de difuntos y también los matrimonios realizados pero a su vez con los derechos cobrados en cada libro una una señalización en torno a la explicación de los evangelios y la doctrina cristiana donde señala que es necesario no solo la celebración de la misa sino insistir en un espacio de reflexión posterior a las celebraciones estipula los días en que se tiene que dar la misa pues se entiende que había digamos un calendario no muy no muy riguroso y sobre todo pide que se exijan licencias y certificados para aquellos sacerdotes que quieran ofrecer sus servicios ya que en contra de que existían muchos puras errantes y sobre todo como dice Edir que viven errantes y vagos sin una inscripción ni residencia fija y que pide que el capellán no consienta celebrar ni tercer oficio alguno si no le muestran la acreditación correspondiente a su vez prohíbe las celebraciones nocturnas porque tienen conocimiento y deja escrito de que eso trae desórdenes en las celebraciones en la noche y previene y pide que se advierta la aprobación de las falsas expectaciones es decir de que cualquier pedido de limosna fuera acreditado también por las licencias y certificaciones correspondientes insiste en la necesidad de una matrícula anual y es algo que detalla exactamente cómo hacerlo y tal vez lo más interesante y que va a va a generar algunas polémicas es la prohibición de enterramiento en el campo santo y es interesante que el crimen temas de higiene para esto de que todos los enterramientos que se estaban haciendo se hacían en un espacio muy reducido en esa propiedad que a su vez ni siquiera era oficialmente de la iglesia sino que pertenecía a un vecino y que señala que lo deja reservado para los sacerdotes y lechores de la iglesia así como los que mueren con especial concepto de superior virtud y santidad y la estipulación de los precios que debía cobrar para cada uno por último y tal vez lo más importante para Ortuña es que le da la aprobación para construir un nuevo edificio y después de esta visita es interesante como muchos de estos informes empiezan a aplicarse rápidamente es notorio de que Ortuña decide anotar sobre todo con mayor prolijidad cuáles son los derechos que cobra quiénes son las personas bautizadas de sus padrinos el auto de visita que va a elevar Lue Riega señala en esta construcción de nuevas administraciones territoriales que va a elevar la iglesia a la categoría de parroquia para Melo pero va a construir otros curatos para la banda oriental de que entendía que había una población mayor que necesitaba mayor cobertura y si bien Ortuño no estuvo mucho más tiempo en el cargo sino que 1807 abre su fábrica de ladrillos va a llegar Juan José Arbolella quien va a continuar muchas de estas indicaciones en la administración de los libros pero que se nota que el nuevo edificio sirvió porque es a partir de la administración de Arbolella quien va a inaugurar la primera escuela parroquial en 1809 va a instalarse definitivamente se va a terminar de construir bajo la administración de Juan José Noval el edificio de ladrillos y paja insisto en la construcción del ladrillo porque Ortuño se fue pero la fabricación de ladrillos que había comenzado desde su mano había llegado y había permitido una mejor estructura para el nuevo edificio sin embargo en 1811 una nueva educación portuguesa saqueó nuevamente todo lo que la iglesia había sido adornada a partir de la bici para cerrar porque creo que estoy sobre el tiempo este repaso por las anotaciones que hace Luis Riega permite pensar sobre todo cómo era la dinámica de una villa recién fundada y sobre todo de fronteras primero esto como un diagnóstico de estas irregularidades que más allá de la administración eclesiástica en sí en torno a los libros los libros de fábrica cuánto cobrar sean de precios de todos estos problemas de puras errantes de una población que estaba creciendo y que no apelaba a estos puras errantes para dar los servicios también de una extrema pobreza de digamos ese plan poblador que había diseñado Agustín de la Rosa no estaba tampoco siendo de todo beneficioso y en esta dinámica interimperial esta disputa de los imperios son las guerras europeas y americanas las que van a marcar un poco bueno como la iglesia en el caso de Melo va a sufrir distintos saqueos va a sufrir también retrocesos y pérdidas de sus libros y en algunos casos la aparición de algunas actas escritas en portugués que son como agregados que aparecen en estos libros de bautismo este intento de control y administración territorial a través de la institución esclesiástica de elevar la categoría de la iglesia de Melo a la de parroquia tiene un claro control o por lo menos lo que muestran los documentos pero faltaría sobre todo observar un poco cuál fue la recepción de los distintos párrocos a cargo y de los vecinos permite pensar bueno cómo esta visita además de un relevamiento y conocimiento de territorio es también una forma de control y administración territorial que va más allá de la mera administración religiosa sino que da un panorama y permite abrir preguntas en torno a cuál es la situación de un pueblo de fronteras hacia finales del siglo XVIII y los albores del siglo XIX para terminar simplemente volver a agradecer y estoy abierto a todas las preguntas y todos los piques que puedan dar para adentrarme y seguir adentrando bendito a ustedes muchas gracias los invito entonces a Tomás y a Marcela por favor a pasar a la mesa abrimos ahora un breve espacio de preguntas aportes o comentarios que quieran realizar y por favor que levanten la mano así les alcanza el micrófono de manera que quede bien grabada la participación del acorde que ustedes quieran realizar si hay algún comentario o pregunta entonces bienvenido yo tengo una para la una para Marcela me interesaba esto de bueno te hablaste un poco de la historia conceptual y que bueno ya crees que era algo más a largo plazo ¿cómo juega el concepto de hereje o concepto más de bueno de lo que es la doctrina católica al momento de las invasiones inglesas es un concepto más bien político pensando en esto de una fuerza extranjera o es un concepto que apela más a lo religioso simplemente no era utilizado había una confidencia más de bueno extraño pero sin una segregación o un poco de que un poco más y para Tomás ya que no pudimos hablar de la Virgen de los 23 quiero aprovechar para preguntar en torno de la Virgen de Tila en torno a ese breve repaso de la Plata de Soler en 1894 ¿cómo conjugar religiosidad popular religiosidad institucional con religiosidad política? ¿no? porque es claro que en el caso de esta adopción mariana tiene una fuerte carga política nacional en tomar las medidas orientales y en un año muy particular como en 1894 va a haber muchos espejos por 25 horas muy bien gracias aquí es la pregunta porque a veces como vamos buscando y a ver ahora capaz que se lo habrá pagado que vamos a ver hola hola gracias bueno que a veces claro con el apuro de que uno quiere aprovechar el tiempo capaz que eso no quedó bien explicado de todas formas como dices yo estoy trabajando yo lo que veo las fuentes es como la denominación del concepto de utilizan distintamente porque dice por ejemplo estos herejes ni siquiera termina diciendo estos ingleses estos herejes y o dicen que el tal Francis era declarado literano o declarado hereje que ellos lo toman yo lo he visto como sinónimo que a veces no utilizan como que cuando decían bueno es en inglés quedaba claro que era un hereje o es en anglés o eso como que lo ven lo pensé como sinónimo es lo que voy viendo en las fuentes de todas formas yo creo que claro hay que trabajar un trabajo profundo en la historia conceptual utilizando diccionarios porque el concepto de hereje va cambiando históricamente no sabemos los conceptos son históricos y bueno no es lo mismo lo que se consideraba hereje en la edad media pero en este mundo colonial el concepto de hereje está muy ligado al concepto de nacionalidad yo lo voy viendo así pero como embarcando pensé que me ibas a preguntar de la rica del pilar patrona pero no en 1894 efectivamente solar coloca una placa en reconocimiento a que esa pequeña imagen de la rica de la rica de la rica de los libertadores y yo señalaba que de alguna manera es un hito muy importante porque es la primera verificación oficial desde la institución eclesiástica de una devoción popular que venía sobre todo obviamente en Florida desarrollándose de manera muy sostenida a partir de ahí como que no es que por eso trasciende a nivel nacional ya era conocida a nivel nacional pero lentamente con el paso de los años se va divulgando más a nivel nacional llegando hasta nuestros tiempos que hay una peregrinación en noviembre una peregrinación nacional a la virgen de los 30 es ahí donde yo sostengo que hay un un caso muy particular de una devoción popular que está en un espacio de transición con una devoción oficial o la religiosidad popular y la religiosidad oficial están en un espacio de intersección muy interesante donde evidentemente todo lo que es la doctrina sobre María se respeta se venera pero también están actitudes religiosos populares muy vinculadas con lo mágico lo supersticioso lo que en términos antropológicos se denomina la manipulación de lo luminoso la negociación te prometo algo si me das algo todo eso está presente pero creo que hay un trabajo efectivo de evangelización de la religiosidad popular en el caso de la virgen de los 33 en ese punto decía yo que era algo interesante y la fecha que vos planteabas sí sin duda que es emblemática en la década del 90 yo creo que vivimos uno de los tantos ejemplos de lo complejo que son los uruguayos década del 90 del 19 aquello del arroyo seco el cerro chato todo eso tenemos obviamente un momento muy virulento del proceso de secularización pero por otro lado tenemos un gobierno que apoya la solicitud de crear un arzobispado y dos dioses y sufraganes porque entre 1895 y 1897 es cuando se implementa por parte del Vaticano la creación de las dioses de Montevideo y de las dioses sufraganes de Salto y de Melo entonces un estado aparentemente anticlerical y sin embargo que respalda el derecho del patronato lo que dije hoy al principio respalda la solicitud de la iglesia para crear la provincia eclesiástica de Uruguay una cosa aparentemente contradictoria obviamente matan a idear de borda se va todo el diablo va a demorar la implementación de la provisión de estas de la provisión de Melo y Santu ya obviamente solar un titular de Montevideo pero el hecho concreto es que se respalda esta gestión en la Santa Sede y una vez más citar a Barran porque aquí ya ha sido citado ayer y hoy varias veces Barran dice que este es uno de los casos bien interesantes de función volteriana de la religión ¿verdad? la religión al servicio del disciplinamiento recuerden lo que se decía sobre la chusma la chusma hay que tenerla hay libertad pero la chusma hay que tenerla bajo el cuidado y bajo la autoridad para que no se revele y la religión en ese sentido era buena a pesar de todos los pesares a pesar de su odio por la religión reconocía que era útil en ese sentido para las clases dominantes entonces de alguna forma este Uruguay que se secularizaba esta oligarquía portuaria que quería de alguna manera tener bajo su pata bajo su dominación a la religión se servía de la religión porque al fin de cuentas la iglesia llegaba a lugares muy distantes no es casualidad que sean dos dioses y de frontera las que se crean ¿verdad? Melo y Salto creo que ya me inhibe de muchos comentarios ¿alguna pregunta o comentario más? sí ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? hola para el doctor cuando habló de Soriano habló de un cuadro de un milagro referente a cuadros yo quisiera saber cuál fue el definitivo el milagro de ese cuadro era más bien un comentario y un comentario de ignorante en esto de la religiosidad popular como protestante soy más ignorante que todo cuando tú hablaste de la religiosidad sanconiana me llamó mucho la atención esto de que dijeras no cristiano y entendí bien sino sanconiana digo es simplemente manifestar mi sorpresa de una cosa que no me había imaginado yo tenía una pregunta para cada uno lo posible para Marcela si Diego Thompson el pequeño entorno que puede haber desarrollado se propusieron alguna acción social como por ejemplo crear un hospital el hospital inglés no está tan lejos pero está en 1867 y lo anglicano y la monarquía como juntos esa pregunta para para Tomás si en el momento que nace el virreinato son varias las cofradías o debemos asimilar solo a esas dos para Matías una pregunta capaz que un poquito ignorante mía las invasiones portuguesas a menos las tenemos que entender como bandeirantes más brasileños que portugueses yo tengo una corte para además simplemente me llamó la atención lo de los curas vagos no por una cuestión personal pero sé que es una forma jurídica obviamente se le llama vago por la referencia institucional me llama la atención que hubiera tantos este si tenés algún dato de los motivos por los cuales abundaban esos curas vagos en el sentido jurídico del término obviamente si aparte eran muy trabajadores gracias bueno con respecto a las invasiones en el caso de Melo todas las invasiones a Melo se dan en el marco de conflictos entre España son netamente portuguesas porque son oficialidad portuguesa las que invaden si existían los bandeirantes previo a la fundación pero digamos toda la persecución de los bandeirantes a partir de las guardias no se daba en la villa la villa es estrictamente militar que realmente lo único de valor en cuanto a metales preciosos que podía haber en la villa era la iglesia con lo cual siempre era el primer lugar que iban a saquear entonces la tenían alquilada la verdad con respecto a los curas vagos yo lo que he encontrado es que en el caso de Melo son para Melo puntualmente existían para 1804 1805 solamente tus curas certificados pero que si era muy común de que las guardias tuviesen muchos iban rotando los curas en las guardias militares o sea en algunos casos muchos de los libros de bautismo lo que tienen son curas que estaban de paso por cualquier otro motivo y que habían bautizado a alguien y como tenían el acta y se iban no iban a volver a otra guardia sobre todo la de Chaguarón o guardias más en territorio que después van a subsistir más en territorio reorandense las pasaban estaban un tiempo en Melo la prohibición va a tener un fuerte carácter no solo en torno a los antiguos sino de que tampoco se quede no podían dormir en la iglesia de Melo porque ya de que estaban desordenadas y a su vez de que distintos curas que pasaran anotaran bautizaran servicios religiosos si no daba abasto el párroco prefería no hacer tantos servicios que lo hiciera él como encargado pero en el caso de Melo el principal digamos motivo de estos curas vagos era que había muchos de las guardias que en un momento u otro se iban eran como capellanes castrense claro pero además en muchos casos el capellán castrense iba pero sin motivo o sin una orden se iba de las guardias porque realmente imposibilidad de subsistir muchas de ellas y otras porque eran destruidas y se llevan a otra guardia pasacana y bueno sumado a eso muchos presentaban y curas que dentro de los castrense si uno mira sobre todo los informes de las guardias militares los objetos van cambiando de nombre y de un año para el otro hay otro cura castrense que no estaba antes y nadie avisa como llegó como fue entonces en el caso de esta guardia fronteriza va más por ahí después ya el resto de la campaña me meto con mis babos no respondí a la pregunta muchas gracias perdón era coherente con el carnaval de Melo sin duda va marcando un imprompo en la red bueno muy bien en relación a la pregunta de Juan Ignacio de la figura histórica de Diego Thompson claro yo lo que hice fue recabar qué es lo que aparecía en los historiadores nacionales sobre qué y que es muy escaso lo que aparece lo único que aparece es vinculadores que fueron las castellanas en la correspondencia con la rañada fui buscando y bueno sobre todo los historiadores de la primera mitad del siglo XX y algunos hasta la década del siglo nombran por lo menos no nombran el historiador que al final del Uruguay aparece nombrado que está vinculado a esta correspondencia con la rañada después entonces lo único que encontré con lo que se habla extensamente de Thompson es en el libro de Dijensualdo de la escuela y ahí se habla extensamente pero después hay como que hacer como una vinculación después lo que vi es que en la la historiografía protestante sobre todo en los últimos años hay mucho material escrito en inglés sobre Thompson y hay un informe del mismo Thompson y que tampoco está traducido en español pero hay incluso también hay algunos videos documentales que se han hecho la búsqueda de rescate de esta figura ya les digo para Barreto él lo nombra como el apóstol por ejemplo el otro Thompson es el apóstol del Plata más adelante pero este es el apóstol de la educación del Plata Diego Thompson y es una figura un poco perdida porque porque aparece este apenas nombrado sabemos que es un pastor de origen posé pero a mí lo que me resultó interesante es que cuando uno va a estudiar su figura amplía la mirada y vemos que lo vemos a Thompson surgiendo con un llamado muy fuerte hacia las misiones para Sudamérica que él viene como como educador él se presenta así como se presentaba en las sociedades católicas un protestante y él también esta sociedad era muy consciente de la medicina de la educación y fue una preocupación de las autoridades católicas y bueno el gobierno de la ciflatina hasta el mismo recorte que había que acelerarlo con la educación pero ellos piensan que pueden colaborar con eso y lo que hace Thompson es venir él se presenta como maestro en esas sociedades se presenta así y nosotros acá apenas lo conocemos pero en Buenos Aires él tiene ese conocido por las autoridades que le dan títulos después lo llaman de Chile él está en distintos lugares de América y en toda su vida él recorrió toda América y luego recién como ya después de 1825 es reconocido como agente oficial de las sociedades críticas británicas pero al principio no él lo hace como independientemente y llega acá y se presenta como educador porque también su estrategia misionera protestante de cómo se va a presentar ante la arañada como que va a venir a fundar una iglesia entonces pero sí lo que hay lo que se ve es eso un aporte de la educación por eso Orisa Saraujo lo nombra porque lo nombra como un antecedente de la historia de la educación de Guaya bueno en primer lugar el cuadro de Santo Domingo Soriano en 1530 en ese convento de Soriano Calabria o sea un pueblo que se llama Soriano en Calabria o Soriano Calabro en Calabria en Italia un un fraile se levanta temprano para preparar los útiles para la misa para los ornamentos a la misa y se le aparece una señora que le deja un cuadro enrollado le dice que le entregue ese cuadro al prior el fraile le entrega el cuadro al prior cuando lo abren resulta que es un cuadro de Santo Domingo de Soriano Santo Domingo de Guzmán la imagen de Santo Domingo eso fue interpretado como un milagro porque en realidad no era una señora había tres señoras después se asoció a esas tres señoras con María Santa Catalina de Alejandría que ya en ese momento claro esto porque no es Santa Catalina de Siena sino Santa Catalina de Alejandría que ya era Virgen Mártir que ya era patrona de los domicos y María Magdalina entonces este cuadro se asume que fue una entrega milagrosa porque las puertas estaban cerradas las ventanas bueno el prior manda a colgar el cuadro empieza una corriente devocional en el pueblo hacia este cuadro es una imagen de Santo Domingo el milagro en sí muy rápidamente fue también llevado a la tela por varios pintores este ese cuadro que consiste las tres señoras Santa Catalina María Magdalena y María entregándole el cuadro al fraile con la imagen de Santo Domingo ese cuadro se va a transformar en una estampa el cuadro dibujado por los pintores representando la escena y el propio cuadro de Santo Domingo sobre todo el cuadro de Santo Domingo va a ser se va a transformar en una estampa y se va a transformar en un objeto de culto hay aparentemente milagros en Soriano Calabro entonces rápidamente en todo el orbe católico en el imperio español los dominicos empiezan a llevar las imágenes de esa de la entrega de la imagen de Santo Domingo al sacerdote este empiezan a llevarlo incluso hasta Filipinas y tenemos noticia de que los dominicos de la cual territorio de Argentina en Mendoza eligieron allá por 1660 un convento bajo el título Santo Domingo Soriano no está muy claro por qué nuestro Santo Domingo Soriano se llama así quien lo bautizó porque la documentación se ha perdido pero el hecho es que se bautizó Santo Domingo Soriano y está identificado que su primer doctrinero fue un dominico ¿verdad? y en el diario de viaje de la reñaga en 1815 deja establecido que había un cuadro y describe las figuras la reñaga comete un error de interpretación no me puedo pensar ahora en eso pero las figuras que aparecen claramente son referencia a la reconstrucción del milagro de Santo Domingo Soriano eso lo que te puedo decir todo eso lo cuento bien en el libro en relación con la religión sanconiana Oscar es una manera popular de decirlo ¿verdad? porque nadie se va a reconocer como miembro de una iglesia o religión sanconiana te van a decir ¿cómo? o maradoniana o maradoniana pero si te van a decir que son sanconianos y en la praxis de la fe en la manifestación de la fe vemos muchos elementos que no tienen nada que ver con lo que es la doctrina católica en el vínculo con el santo lo más fácil para explicarlo es que tratan al santo como si fuera Dios lo que yo señalaba el culto de la tría en vez de un culto de 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 sanconiano a él como que se le debe todo el honor y gloria ¿verdad? olvidando que en la doctrina de la teología católica un santo es nada más que un intercesor y un modelo de vida hay que matizarlo ¿verdad? porque si no ya acá más de un canonista me va a mandar a la orea entonces se diviniza al santo en ese sentido desde el punto de vista antropológico estamos manipulando a lo luminoso estamos entiosando a sanconiano por eso cuando alguien dice yo soy muy sanconiano pero en su praxis de fe procede con sancono como si fuera Dios estamos hablando de algo que se da de luces con lo que es el punto de un día que se debe de estar un santo no sé si me explico acordate que está todo aquello la expresión más vulgar está en el tema de latisma sancono es por antonomasia el santo de latisma y esto tiene que ver con un hecho cortuito allá del fin del siglo XIX o del XX que un día ganaron las carreras varios caballos que tenían el número 03 o 06 entonces de ahí viene esa tradición y todo lo que se ha difundido le doy los números si les interesa 03 el día de la muerte 06 el mes 11 el siglo que vivió y 18 la edad que tenía que morir este para el si alguno saca un 20% bueno y la última para mi querido Juan Ignacio San José y Caridad San Benito de Palermo la del Carmen la Archicofraya de Santísimo Sacramento que sobrevive hasta hoy y la de Rosario bueno muchísimas gracias no tenemos tiempo para más preguntas así que ahora vamos a hacer un breve corte antes de la conferencia de la tarde de hoy los invito ahora a la salida a revisar los libros que pone la librería editorial Arquidiocesana a la izquierda van a ver una mesa que tiene varias revistas solerianas que están a disposición para obsequiar si a alguno le interesa alguno de los temas de alguno de esos ejemplares se lo puede llevar con tranquilidad y entonces en unos 15 minutos nos estamos volviendo a reunir para la conferencia de esta tarde la presentación del libro exactamente les recuerdo a medida que van entrando de escribir como lo hicieron en el día de ayer sus nombres y correos electrónicos para estar en contacto ok lo que vamos a hacer ahora brevemente es la presentación de algunos libros antes de hacer la conferencia de la tarde de hoy entonces les pasamos la palabra bueno brevemente la idea es contarles de que va este libro ¿verdad? de San Antonio Soriano el lugar de el lugar de moria y por lo que está actualmente el motivo y oportunidad de realizar esta investigación estuvo relacionada con la convocatoria de un concurso por parte del Ministerio de Educación y Cultura y de la Intendencia Municipal de Soriano relacionado con los 400 años de la fundación de Santo Domingo Soriano lo interesante de esta propuesta es que señalaba concretamente el cuarto centenario en realidad de su complejo proceso fundacional para dar cuenta de que lo que era aparentemente una certidumbre de su fundación en 1624 fue desmentido por la jurídica por la fundación ¿qué tenemos sobre Santo Domingo Soriano? tenemos a nivel historiográfico una cantidad importante de trabajos que se refieren al problema de la fundación y tópicos específicos sobre personajes hechos tradiciones y lugares emblemáticos dentro del pueblo ¿cuál es el aporte original que pretendo realizar en este libro? brindar un panorama global de la evolución histórica de ese enclave que no existe hasta el presente no existía hasta el presente pretendo realizar un análisis de su ser subjetivo de su significación para propios extraños para habitantes del lugar para habitantes de Soriano y para el resto del país a efecto de comprender los procesos y particularidades de su construcción identitaria la preceptiva analítica es decir el marco teórico en el cual me apoyé está en el concepto de los lugares de memoria la conceptualización muy conocida de Pierre Monat desde esa perspectiva investigo la historia de la historia se plantea un examen de larga duración y de carácter transversal sobre el cuero privilegios y glorias del pasado este pueblo de indios que fue denominada en 1800 y poquito por el rey como muy noble y real visa de Santo Domingo Soriano corto de la salud del río negro y su consagración como municipio en el año 2025 uno de los elementos fundamentales de estos lugares de la memoria a lo que me refiero es la resiliencia del pueblo y la lucha permanente de los lugareños por ser reconocidos en sus pueblos espirituales esto como que son tres citos importantes un cabildo logrado por su calidad de pueblo de indios el premio honorífico del rey de España contra muy noble ideal etcétera etcétera y hoy cuando es una población de poquito más de mil habitantes logra ser consagrada como municipio porque se va a efectivizar las acciones principales la periodización propuesta bueno arranco en 1650 aproximadamente con la fundación de una producción en la zona de Varadero de la Argentina donde aparentemente ahí habría que ser el grupo de Chaná este tiempo después será uno de los grupos fundamentales del núcleo fundacional de Santo Domingo Soriano y culminó en 1857 cuando Soriano pierde la capitalidad es decir cuando Mercedes se transforma en capital departamental o sea es un proceso que arranca a mediados del siglo XVII y culmina a mediados del siglo XVIII ahí ustedes tienen la estructura del cabajo en primer lugar una referencia a la perspectiva teórica a la memoria qué quiere decir esto qué es en segundo lugar la polémica ineludible a la ley que hace referencia de carácter historiográfico sobre la fundación para luchar por tierra efectivamente el mito de 1624 en segundo lugar la evolución histórica propiamente dicha analizo su origen de reproducción indígena hasta la consagración de su famoso mito de puerto de la salud o las aguas aparentemente milagrosas de río negro en cuarto lugar la cultura local analizo la educación música de personalidades destacadas cómo evolucionó la medicina algunas algunas cuestiones muy originales por ejemplo el bautista de nuestro país Lázaro Gadega que propuso el nombre estado oriental del Uruguay la constituyente que daría lugar al texto a la carta mandada del 30 era de ahí era de Villa Soler Lázaro Gadega entonces un personaje interesante una vida muy interesante otra personalidad que analizo Trinidad Guevara actriz de teatro reconocida en la primera mitad del siglo XIX en Buenos Aires o sea Melisa Ríe a saber por qué digo como anécdota nada más para necesitar goza la lectura que con 16 años fue amante de Oribe y después se fue a Buenos Aires un dato en quinto lugar concretamente Santo Domingo Soriano como lugar de memoria los obreros de Nemozi es decir la construcción de la memoria cómo se hizo quiénes lo hicieron qué procesos estuvieron en juego para lograr una identidad tan particular de este pueblo y por último la materialización de la memoria es decir en qué esa memoria se objetiviza por supuesto una última aclaración no se trata de una historia local se trata de una historia nacional clave local o ver la historia uruguaya desde el lugar donde como dicen los orianes nació la patria algunos hitos me eximen de mayor explicación Ascensio la cruzada de los 22 los primeros amores de Artigas y tantos otros hechos que ha sido contribución específica en relación con la historia de la iglesia en Uruguay porque se trata de un congreso de la historia de la iglesia entonces este libro también tiene resoluciones para la historia de la iglesia en primer lugar se subraza se intenta demostrar de manera contundente el origen italiano de la denominación Soriano Calabro Italia pues hablamos de eso en segundo lugar el rol de la orden de predicadores en el proceso nacional que también tira por por la horda con esa hipótesis del origen franciscano de la reducción que hasta la década de 1960 1970 es discutible y en tercer lugar es una explicitación de que por ahí ingresaron algunas devociones que son asimiladas o famosas propias de la orden dominicana en particular la comedia de la notación de Rosario porque hubo así una cofradía con esa denominación muchas gracias muy bien me pidieron a mí que presentara la revista soleriana no este ejemplar no el último ejemplar sino la revista en sí porque facultad de ideología supone entre otras actividades además de la docencia también la investigación y a mí siempre me enseñaron el que investiga y no publica es como la nada a mí y entonces esta facultad tiene su órgano para hacer publicaciones académicas desde hace un tiempito esa publicación es semestral dos números por año dos fascículos por año no es un fenómeno nuevo hace 50 años que hay publicaciones en esta ahora facultad acá hay publicaciones desde antes de ser facultad de teología reconocida por la Santa Sede y mucho antes de ser facultad instituto universitario reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura no siempre fue la misma denominación el nombre soleriana sí es bastante más reciente que lo que es la historia digamos de la publicación quienes publicamos en soleriana la gran mayoría somos los profesores estables de nuestra facultad la gran mayoría hay algunos que publican hemos tenido alguna publicación incluso en alguna lengua extranjera últimamente publican algunos que no son de nuestro elenco de profesores estables pero también son uruguayos siempre con disciplinas afines a lo que es la facultad de teología o sea teología filosofía historia de la iglesia dentro de muy poco hay un número con muchos artículos de historia de la iglesia evidentemente la historia de la iglesia derecho canónico todas esas disciplinas afuera ya tienen algunos fascículos que pueden tomar y también el último fascículo que pueden adquirir también para los que les da pereza leer la materialidad de las revistas o sea las generaciones más jóvenes a mi me da pereza leer en una pantalla lo hago por razones normalmente económicas también la revista solediana está en la página web de la facultad de teología van a donde dicen publicaciones revista solediana y ahí tienen varios fascículos lo último último nunca está está de lo penúltimo para atrás así que familiarícense hay algunas investigaciones interesantes no es para leer como una revista que uno va leyendo todos los artículos no, naturalmente es para leer lo que a uno le interesa y echándole una mirada a los índices pueden tener más o menos idea de en qué andamos los profes de acá más allá de los cursos que siempre tenemos que irle enseñando bien siguiendo la tendencia de ser breve voy a presentar este libro que no tiene nada de breve son 602 páginas pero yo lo voy a hacer en muchos momentos se llama La pluma sabia del primer vicario apostólico del Uruguay Damos Antonio Larrañaga la doctora es Teresita Díaz de Capuz ella no está hasta de viaje así que no no podía venir a presentarlo ¿por qué? lo elegimos porque este libro se va a presentar el 4 de noviembre recién yo tengo la brucha de tener un ejemplar porque soy de los presentadores la doctora como está de viaje todavía no la ha visto así que bien de la arañaga la arañaga no es una figura desconocida ¿se acuerdan que ayer en la conferencia Wilson González decía nombró a varios de los tres vísteros y dice no voy a nombrar a la arañaga porque todos nos conocemos todos lo hemos podido nombrar que es por cierto o a estas calles hay que se llaman la arañaga no son enormes de video en el interior también el billete de dos mil pesos plazas una universidad que tenemos aquí cerca ¿no? se llama nada más Antonio Larrea o por lo menos se llama monumentos es decir de todos modos a pesar de que el nombre no suena mucho no es tan conocido en sus distintas facetas la arañaga siempre es un personaje del cual podemos conocer mucho más ¿no? sobre todo porque fue un hombre no solo muy polifacético sino porque vivió muchas épocas es un hombre de la banda oriental pero también vivió en la provincia oriental en la latina y en la república es decir que en todas las etapas de nuestra historia en todas las etapas tenemos la presencia de la arañaga es un hombre muy consustanciado por nuestro país digamos su bisabuelo vino a estas tierras su bisabuelo era sobrino de Gorriti de Capitán Gorriti y cuando vino a Montevideo por primera vez invitó a su sobrino Manuel de la Arañaga que lo acompañara y a partir de ahí se quedaron los de la Arañaga y sabemos que constituyeron una familia característica de la banda oriental de la iguai nacida por tanto el libro recorre un poco esas facetas de la arañaga el sacerdote pero también el hombre público el hombre que tuvo muchas muchas épocas y ocupó digamos cargos y funciones muy importantes en el proceso de desarrollo de nuestra patria el científico también el hombre sobre todo que en todas sus funciones siempre quiso lo mejor para la patria eso es lo que intenta presentar este libro que no es escrito por un historiador y eso se nota es escrito por una socióloga que también se nota entonces digamos tiene mucha a lo mejor mucha imagen recurrió a otros lugares para conseguir material Argentina lugares donde estuvo la Arañaga Río de Janeiro España el lugar donde proviene su familia el Vasco es decir con mucha imagen pero no no hay no es hay un análisis de muchas fuentes documentales como podría haberlo hecho un historiador pero bueno es un buen aporte sobre todo de divulgación quizá académicamente no sea lo profundo que no tenemos que ser un libro académico profundo es un buen aporte de divulgación cumple una muy buena función también y bueno tiene unos 25 títulos que abordan distintas facetas entonces de la vida y del aporte de la Arañaga de nuestro primer vicario apostólico pero también de nuestros primeros sabios orientales y un hombre destacado en el ámbito público en la historia de nuestro país bien entonces ahora vamos a dar lugar a la conferencia de la noche de hoy que va a estar a cargo de la profesora ya le digo ya le digo vamos a presentarlo es profesora de historia egresada del IPA licenciada por la facultad de humanidades y ciencias de la educación magíster en ciencias humanas por la universidad de la república y doctoranda en historia medieval por la universidad de la plata en Argentina actualmente es profesora adjunta de historia medieval en el instituto de historia de la facultad de humanidades y ciencias de la educación y profesora en efectiva por concurso en historia medieval en el consejo de formación en educación ha publicado varios artículos y capítulos de libros a nivel nacional y regional en la noche de hoy ya le bien brandon nos va a brindar la conferencia sobre las escuelas coloniales en el debate educativo de principios del siglo XX bienvenida y muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches a todos le agradezco a los organizadores por esta invitación en el día de hoy voy a trabajar un tema que viene a mí a partir de mi tesis de maestría una tesis de maestría que fue dirigida por el doctor Thomas Sansón y que tenía que ver específicamente con manuales de historia de principios del siglo XX y mi tema era sobre todo analizar el lugar de la iglesia en estos manuales el reconocimiento de la iglesia en los manuales para enseñanzas secundarias y allí obviamente tenía como gran peso dentro de mi tesis lo que eran los manuales del ordenador HD que estoy segura que lo conocen en esto había uno de los temas que se derivan de la tesis que en realidad mi tesis anduvo un poco allí pero era un tema como recurrente el tema obviamente de la enseñanza y que se enseñaba en tanto en las escuelas y en los colegios de gestión eclesiástica tanto en las primeras décadas del siglo XX como en los siglos anteriores de allí es que aparece recurrentemente el tema de las escuelas coloniales en el debate educativo del principio del siglo XX entonces es un tema que venía en forma paralela a lo que era mi tesis para esta conferencia tenemos que tener presente algunas cuestiones ¿no? primero que estamos en un proceso de secularización avanzado no me voy a detener específicamente en eso porque me llevaría muchísimo tiempo pero estamos parados en un proceso de secularización que vivía en nuestro país en este momento y que había arrancado en el último tercio en los últimos años del siglo XIX y con un avance acelerado que con los gobiernos sobre todo con el gobierno del primer vallismo que en un principio auguraba un buen gobierno donde lo que parecía ser que en principio apostaría a la convivencia la iglesia observa que se determina una serie de normativas que tenían que ver específicamente con quitar las imágenes religiosas de los hospitales que tenían que ver con una ley de divorcio y en 1909 y lo que atañe específicamente en materia educativa a que no se podía realizar ningún ritual religioso dentro de instituciones bajo gestión estatal esto en medio decíamos de un proceso de secularización que es muy complejo y que había tenido diferentes impulsos y que a su vez más allá de todas estas normativas que se venían llevando adelante nosotros tenemos una aún vigente una construcción de 1830 que era una constitución que se había proclamado evidentemente con a un Uruguay de Cato en todo este proceso a mí lo que me preocupa trabajar el día de hoy tiene que ver con las discusiones que se daban dentro de lo que tiene que ver con el ambiente intelectual y específicamente histórico e historiográfico acerca de cómo se ve la evolución de las escuelas desde este lugar las discusiones que se daban ya desde las primeras décadas del siglo XX y que se continúan hasta avanzada la década del XX es el tema de que los universitarios discutían muchísimo el nivel de la educación primaria porque se decía que estaba disociado con respecto al nivel de la educación universitaria que tenía como base la ciencia la razón y todo lo que tenía que ver con lo experimental esta disociación cuando se analizaba desde el punto de vista de las escuelas de gestión eclesiástica se veía sobre todo ya no desde una lejanía sino de una brecha clarísima en donde desde lo que tenía que ver con las instituciones desde la universidad Eduardo Acevedo Vázquez es un ejemplo de ello lo que decía era que allí no se sabía lo que se enseñaba que de seguro eran las estas escuelas las que mantenían una tradición que se había sostenido en el tiempo y aún se llevaba hasta el mundo colombiano desde este lugar los objetivos de esta presentación y en estos marcos complejos lo que se pretende es ver que se recupera del pasado escolar colonial y además ver que tradiciones de enseñanza son las que desde la universidad y desde el mundo académico se dice que estas escuelas de gestión eclesiástica mantienen desde ahí es que nos vamos a estar moviendo dentro de los debates que tienen que ver con la enseñanza de gestión eclesiástica a principios del siglo XX que se me escucha bien si alejo el micrófono no ahí tengo que ponerlo bien es como más más complejo lo tengo que apoyar las preguntas que estaban en cuestión en los colegios y ahí me refiero a lo de gestiones de eclesiástica aún cuentan con resabios de ese legado colonial ese legado colonial en cuanto a los resabios lo que se sostiene todavía mantiene la escolástica como una forma de pensamiento se los acusaba además de una educación memorística en donde la razón panesía no está esto es obviamente rebatido ya desde la propia conformación de los colegios de gestión estatal dado que el conocimiento científico los laboratorios las bibliotecas e incluso la inserción que tienen los colegios los salesianos en Colón son un buen ejemplo de esto llevan a que incluso enseñaban al vecindario qué actividades económicas se podían fomentar pero desde el punto de vista académico lo que se discutía es qué habían incorporado al momento de la enseñanza estas escuelas de gestión eclesiástica y cuál era el espacio de la religión católica en esta sala uno de los libros más duros y críticos con respecto a la educación de gestión eclesiástica tiene que ver con el de Grauer y Sarut Cicrosa los dogmas la enseñanza y el Estado que se publica en 1927 en donde dice sabemos de escuelas gratuitas católicas donde además de destinarse a diario determinado tiempo para la enseñanza del catecismo y de la historia llamada sagrada disminuyendo el tiempo de las otras asignaturas una vez a la semana se presenta un sacerdote que se permite la libertad de ocupar dos o más horas de clases en repasos y enseñanzas de principios religiosos malogrando un día precioso para el aprendizaje de otras materias esta es simplemente una pequeña parte de una serie de afirmaciones que el libro sostenía en contra de la enseñanza ¿por qué? ¿qué es lo que está atrás de esto? la discusión viene porque desde sectores vallistas lo que se pretendía era el monopolio de la enseñanza por parte del Estado y desde ahí habían algunos sectores que estaban obviamente abonando en ese sentido obviamente es la constitución de 1934 la que termina saldando esta cuestión de hecho no solamente eran los institutos de enseñanza lo que estaban siendo criticados también los manuales de historia y este era un gran problema que nosotros podemos ver por aquí estos son una serie de manuales de HD los libros de HD pueden ser podían ser encontrados tanto en colegios de excepción eclesiástica como en los liceos departamentales en donde en los anales de la universidad consta que se pedían los libros de HD y que se compraran para los liceos de gestión estatal hay incluso hay informes de inspección de primaria donde se le prohíbe a los maestros en este entonces que aconsejaran a sus estudiantes comprar los libros de HD además hay varias solicitudes en el archivo de HD donde se le pide desde la biblioteca nacional envíe libros ejemplares para su biblioteca entonces lo que sí se da cuenta es que aquello que se ha abonado cotidianamente de que de alguna manera luego de la constitución de 1919 donde se separa la iglesia y el estado esa idea de gueto católico está siendo totalmente no sé si destruido pero por lo menos debatido porque estos libros que contienen gran cantidad de información de historia de la iglesia dentro de Uruguay y además en los vínculos con España estaban en las aulas de esta enseñanza de gestión estatal y la cantidad de ediciones que tenía dan cuenta que es un libro absolutamente exitoso esto era uno de los problemas en cuanto a los manuales de historia era un problema a resolver y esto se discutía muchísimo en la universidad en 1907 el rector de la universidad de Eduardo Acevedo le pide información a José Salgado profesor de historia americana y nacional dentro de lo que era enseñanza secundaria que estaba dentro de la universidad y lo estuvo hasta 1935 y le pide a José Salgado información acerca de sus clases y que manuales eran los que utilizaba José Salgado dice que no utiliza manuales porque lo que le preocupa son las fuentes pero si tiene como mira o por lo menos un referente en Rafael Altamira está señalado por allí en Negrita todos los señalados en Negrita son niños nuevamente Altamira aparece en el libro de Aquiles Oribe un libro de 1927 que trata la historia de la República Oriental de Uruguay también docente de las Comunidades de Derechos y Ciencias Sociales y miembro fundador del Instituto Histórico y Geográfico donde también cita a Altamira les voy a dar un spoiler porque ya voy adelantando porque no sé si me va a dar el tiempo pero es interesante saber que en el archivo HD hay una carta de José Salgado de 1914 donde le agradece a HD el envío de un ejemplar del ensayo de Historia a Patria y en esa nota le dice lo llama Excelentísimo Historiado dicho sea de paso Oribe uno de los fundadores del Instituto Histórico y Geográfico ustedes también sabrán que HD fue miembro del Instituto Histórico y Geográfico dicho sea de paso acá la personalidad que aparece permanentemente es Rafael Altamira que estuvo en Montevideo en 1909 y es interesante el recibimiento que se le hace desde la universidad en donde lo recibe el rector en este momento Pablo de María incluso lo recibe el presidente Claudia Wittemann da diferentes charlas en la universidad y en el Ateneo de Montevideo el Ministerio de Instrucción también le pide que dé una charla para maestros de enseñanza privada y pública en donde lo que se le pide es hablar sobre las escuelas uno de los temas claves para Rafael Altamira tiene que ver con la enseñanza en el siglo XVIII la enseñanza en España y la enseñanza en América en el siglo XVIII y una de sus mayores preocupaciones son las escuelas por tanto es un historiador que trabajaba la historia de la enseñanza durante el siglo XVIII y su esquema de trabajo es antes de la expulsión de los jesuitas en el siglo XVII y después de la expulsión fue lo que ocurrió es importante esto porque en realidad Altamira no solamente estuvo en Uruguay sino que estuvo haciendo una gira por América enviado por la Universidad de Oviedo y lo que procuraba básicamente es restablecer las relaciones universitarias entre la Universidad de Oviedo y otras universidades americanas en el marco de los festejos de los centenarios de la patria a los 100 años de las declaratorias de la independencia o del inicio de los procesos revolucionarios y fíjense que Pablo de María lo que me trata de él y solamente voy a leer lo que está en negrita que Altamira trae desde España un retoño del árbol secular de la civilización española demócrata y liberal es ese la herencia que se pretende recuperar para tener presente qué obras eran las que estos autores tanto José Salgado como Aquiles Oribe o Conor desde la Universidad se estaban leyendo sobre la historia escolar en España y en América Rafael Altamira ya tenía varias ediciones pero en 1909 fecha importante para nosotros realiza una publicación en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza en donde cita a Feijó Benedictino para tener autoridad para elaborar su propio discurso en donde apuntaba si es mejor en el siglo XVIII a la ignorancia del pueblo español que se veía constatada y acentuada por la decadencia de los centros de enseñanza uno puede decir bueno ya en el vinte es cierto estás hablando de España pero tengamos en cuenta que todas estas cuestiones que se están pensando para España se van a pensar de forma paralela para el siglo XVIII americano y obviamente Reoplatel entonces los dos objetivos que se empiezan a perseguir por parte de los ilustrados españoles en el siglo XVIII tienen que ver con reformar la enseñanza pública y combatir la incultura de las masas acá en esto de combatir la incultura de las masas lo que se está intentando hacer es quitar la enseñanza sobre todo primaria de las órdenes religiosas ese era el objetivo principal y hacer que se creen escuelas sin intervención tercero y suprimir toda la dirección clerical de estos centros de estudio obviamente una de las cuestiones claves que Altamira está difundiendo en todo este proceso y que ya venía dando cuenta es el anti-clericanismo y por supuesto el anti-jesuitismo que es clave para comprender todo el proceso de cómo se interpreta el proceso de enseñanza en el siglo XVIII en la vida de la plata para este autor lo que se procura ver es que con la expulsión de los jesuitas con Carlos III lo que se genera es una oportunidad para quienes para aquellos laicos dedicados a la docencia que pudieran ingresar por concurso de oposición a aquellas instituciones sobre todo que los jesuitas habían pecado porque lo que se procuraba era mantener las instituciones los bienes muebles utilizarlos para estas nuevas instituciones que serían fundadas a partir de estas nuevas autoridades desde este lugar tenemos que tener presente que se instala esta dicotomía que se va a ver permanentemente en estos años de principios del siglo XX en la construcción de la historia de estas escuelas en donde está por un lado aquella tradición que tiene que ver con una educación eclesiástica en crecimiento también a principios del siglo XX y por otro lado esta construcción de que parece que todo lo ilustrado lo moderno lo científico parece que no pisaba las escuelas de gestión especial desde este lugar y a partir de Carlos III los ayuntamientos solicitaron la creación de institutos de enseñanza primaria pero más allá de eso en Castilla había penetrado la orden de los escuelas que ya desde hacía tiempo para inspeccionar a los maestros las órdenes religiosas permanecieron administrando escuelas y aparecieron particulares también que fomentaban la creación de institutos en este sentido ¿qué es lo que podemos dar cuenta? que más allá de intentar procurar que laicos se encarguen de la enseñanza lo que no había era la suficiente cantidad de maestros profesionales para toda la cantidad de escuelas que existían y las que pretendían existir por tanto se siguió necesitando de las órdenes religiosas para la administración de estas escuelas y como maestros obviamente ahora bien con Carlos III luego de la expulsión de los jesuitas lo que ocurre es que hay un vínculo muy estrecho de Carlos III con los domínicos pero todo lo que tenía que ver principalmente con esa idea ilustrada quienes van a ser los principales promotores fueron los franciscanos y el clero secular que fueron los que principalmente adoptaron toda una serie de medidas y cambios que lleva a seguir permaneciendo dentro de estas escuelas del siglo XVIII español de ahí es que hay ejemplo traje por aquí el Colegio Imperial de Madrid que dio paso al de San Isidro esto que lo vemos con este colegio en Madrid lo vamos a ver repitado aquí en Buenos Aires por ejemplo en lo que tiene que ver con el Colegio Jesuita que luego pasa a llamarse el Colegio San Carlos que es el mismo esquema ¿no? luego de la expulsión se intenta que los docentes entren por oposición dicho esto era lo que se veía era ya en España que era muy difícil una reforma educativa sin contar con los propios miembros del clero los que eran criticados públicamente por muchos de los ilustrados entonces lo que sí se fueron construyendo fueron instituciones academias escuelas que fomentarán los oficios y aquí hay una serie de academias escuelas que tienen que ver con el observatorio astronómico botánica ingeniería el tema es la construcción que hace Alcamira y luego la construcción que vemos acá en estas historias educativas parece que el clero desaparece cuando en realidad el clero permanece y no solamente eso sigue aportando para la educación de los niños no solamente el clero las ordenes religiosas ¿qué pasaba en América? Alcamira va a decir bueno en América hay varios obstáculos mayores con respecto a esto ¿por qué? porque en realidad en su antijesuitismo lo que dice es hay que impulsar a los jesuitas porque eran antimonádicos de hecho esto era una de las cuestiones que estaban en juego en ese entonces ahora el tema principal que tenemos que pensar acá es que existía un recelo de las autoridades para la discusión de las ideas ilustradas porque lo que se preocupaba sí era una crítica hacia las construcciones estatales hay una resistencia a la discusión por ejemplo de algunas profesiones como la abogacía y hay una limitada difusión de libros extranjeros lo que no se tiene presente es que la lectura y la ilustración también estaba presente dentro de los miembros de la iglesia eso es lo que no se pone en juego en la década de hoy en el río de la plata lo que sí se da cuenta es obviamente una gran insuficiencia de número de lo que tiene que ver con las escuelas primarias y eso aparece específicamente en alguno de sus libros cuando pensamos en los manuales del principio del siglo XX Pablo Blanco Acevedo por ejemplo va a estar planteando que en materia educativa una de las cuestiones básicas es que hay particulares que van a estar comentando lo que tiene que ver con la instrucción por ejemplo de las niñas no es menor que Pablo Blanco Acevedo esté dentro de los autores que nosotros traemos acá un Pablo Blanco Acevedo muy importante a nivel historiográfico a principios del siglo XX ya autor de manuales abogado diputado e incluso en la década del XX ministro de instrucción pública por tanto su voz tiene peso y cuando tiene que destacar Pablo Blanco Acevedo cómo se fomenta las escuelas coloniales cuando lo tienen que hacer lo que hace es mencionar la participación de laicos en la construcción de las escuelas coloniales lo que no dice Pablo Blanco Acevedo que las maestras eran dominicas eran hermanas dominicas y eso en los textos no está por otro lado habla de esa convivencia entre los miembros de las órdenes y los sectores más ricos de la población dice poco era la verdad lo que se podía aprender en este tiempo en Montevideo pues toda la instrucción se reducía a que el alumno llegara a leer y escribir medianamente a poseer algunas nociones de aritmética latín gramática filosofía y religión hago un paréntesis acá ojalá mis alumnos del primer año del museo sepan todo esto pero bueno en realidad sobre todo leer y escribir y aritmética eso sería bastante importante acá quienes están siendo cuestionados en esto es la enseñanza jesuit específicamente porque lo que se dice es enseñan las cuestiones básicas en las escuelas pero luego lo que se preocupa sí es que haya una profundización en lo que tiene que haber secundaria o en las universidades como la Universidad de Córdoba en el caso de Eduardo Acevedo Vázquez es el más crítico de todos también una figura intelectual importantísima dentro del tejido académico e intelectual del Uruguay rector de la universidad a su vez Eduardo Acevedo Vázquez que fue director general de enseñanza primaria normal por tanto fíjense que cuando va a trabajar en esa serie de libros que hace sobre historia uruguaya la colonia tiene muy pocas páginas ¿por qué? porque lo fundamenta diciendo nuestra América se presenta ¿no? gracias a una iglesia aliada al régimen español nuestra América se presenta idiota supersticiosa pobre y desolada porque parece que la ilustración no tiene juego en esta dicotomía permanente en la cual Eduardo Acevedo hace su trabajo de ahí menciona recién en 1796 se creó la primera escuela laica como manicharcas contaban con universidades Buenos Aires que gozaba de estudiantes secundarias en el real colegio de San Carlos de hecho contaba hacía bastante antes porque estaba en el colegio de San Ignacio quiso tener también escuelas de náutica de buco y escultura pero apenas instaladas fueron suprimidas en la corte de Madrid está ese discurso permanente entre el anticlericalismo y el antijesuitismo pero fíjense que cuando tiene que mencionar testimonios a los cuales le da autoridad por prestigio en los entre los testimonios aparecen Gregorio Fune Damas Antonio la Bañada y algunos otros eclesiásticos o miembros del clero secular más por tanto si bien no da este valor por otro lado le da voz de autoridad por este Saraujo y el hermano Damasceno son los dos que trabajan mayormente lo que son las escuelas entendieron mejor lo que eran las escuelas coloniales y a su vez dan cuenta de una realidad difícil primeramente se ponen ponen en juego el hecho de que las órdenes religiosas vienen a América con una función primera que es la misión esa es la primera función entonces dentro de la misión educar y aprender el idioma de los indígenas para poder llevarle la religión eso es lo primero que se pone en juego aquí y esto es lo que empieza a resaltar el carajo toda la cantidad de funciones que el clero secular y las órdenes religiosas cumplen cada uno en los lugares en los que está en donde obviamente la edugnación pasa a ser una de las tantas en todo esto resalta la figura de Spraibentos de Spraizandú que también va a ser resaltada por este HD yo ya sé que estoy en breve ya termino por este Saraujo también si bien resalta lo que es la acción de franciscanos y resalta también lo que es la acción del clero secular y el antijesuitismo es parte de su discurso ¿sí? pero también pone en juego que estas escuelas eran pocas porque lo que no había era no solamente una escasez de miembros de órdenes religiosas o miembros del clero secular sino que lo que no hay es un interés por parte de las propias autoridades españolas desde aquí quien sí pone en juego ¿no? la obra misionera de los franciscanos y de los que explican quien rescata obviamente la obra educativa de las órdenes y de las hermanas domínicas es el hermano de Amaceno miembro de la Sagrada Familia que como decíamos tiene una serie de diólogos muy famosos a principios del siglo XX lo que sí da cuenta es su necesidad de destacar lo que es la participación de la iglesia dentro de la vida colonial en este tejido que parece que la iglesia por sí misma no existe sino existe dentro de un tejido social en donde la fe es lo que daba identidad a estas poblaciones desde acá lo que tenemos que tener presente es que en la década del XX lo que no se pone en juego básicamente es esta iglesia donde el párroco lo que no tenía como una de sus principales funciones del tema del educativo sí era una de las tantas entonces lo que sí está puesto en juego es que cuando hay que empezar a pensar cómo la ilustración llega a nuestros territorios tenemos que pensar en lo que la historiografía actual está marcando la pauta desde un Lorizanata un Roberto y Téfano tenemos una maravillosa acá Susana Monreal entre otros autores que lo que han trabajado es una diversidad dentro de la iglesia en donde por más que en la década del XX haya planteado básicamente a estos miembros de la iglesia como un bloque conjunto la iglesia misma era una institución diversa y no solamente por sus propias órdenes sino porque dentro de las órdenes también habían filosofías o formas de trabajar o lecturas que iban mucho más allá ¿por qué? porque la preocupación por los alumnos y la llegada de las nuevas lecturas a las aulas cobraba peso en cualquier educador desde acá el ejemplo bueno la reñaga que además están presentando en este momento dos cuestiones antes de finalizar primero entre los franciscanos y el dinero secular se renovaron los estudios científicos incluso algunos jesuitas ya lo hacían ya habían renovado la información que daban en clase no era simplemente esa escolástica que era tan denotada en este tiempo había una preocupación por renovar estos estudios también en la formación no solamente secundaria sino también en la universitaria hacia 1800 se crea la Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Montserrat en el antiguo edificio de los jesuitas y en esto lo que tenemos que pensar es que hay toda una renovación de los estudios en este entrecílicos en donde cobran lugar figuras de peso como Gregorio Funes que hace toda una renovación a partir de su rectorado en Córdoba algunas cuestiones que tienen que ver con estas prescripciones o comentarios finales los debates sobre la enseñanza primaria colonial se encontraban enmarcados dentro de las discusiones en torno a la enseñanza católica del principio del siglo XX todo debate que tuviera que ver con la colonia lo que se está debatiendo en realidad es el papel de la iglesia y además el papel de la iglesia como educadora de jóvenes si bien los manuales para enseñanza primaria y secundaria eran una preocupación por su posible contenido dogmático el ensayo de historia patria del hermano domaceno era uno de los más seguidos en las mujeres de Saúl y una de las imágenes que aparece permanentemente es la de la Virgen de los 33 por ejemplo habían coincidencias en las miradas liberales sobre las escuelas tanto en la América colonial como en España Eduardo Acevedo en muchos aspectos con este Carabujo Pablo Blanco Acevedo repiten el esquema de análisis que Altamira había utilizado para España todo ello marcado específicamente en un anticlericalismo y en un antijesuitismo que ya además Susana Monreal ha estudiado también en estos años de principios del siglo XX los intelectuales de principios del siglo XX se mostraban muy críticos de la Iglesia pero al momento de utilizar testimonios o figuras de autoridad mencionan a Feijó a Bartolomé Muñoz a La Mañana a León entre otros hay una escasa mención del eclecticismo filosófico y en esto de estudiar la naturaleza por sí misma hay una escasa mención de aquellos educadores que trabajaron la ciencia pero una ciencia como trabajarla desde su lugar como miembro dentro de la Iglesia la historiografía actual ha complejizado mucho más esta temática y ha abordado la ilustración y la ilustración católica como fenómenos mucho más complejos y diversos por su arte en su interno quedo entonces por aquí muchas gracias por su atención y bueno espero que se hagan la ciencia yo me permito hacerme ser escéptico de que el motivo era porque eran antimonáticos porque después de habernos cargado al rey siguieron siendo antijesultas entonces yo bien yo creo que la pregunta me llevaría la respuesta llevaría mucho tiempo pero voy a lo educativo el tema ¿no? se acusaban los jesuitas de una enseñanza en cuanto a lo que tiene que ver con las escuelas coloniales muy básica eso de aprender que enseñaban a leer escribir y cortar como que no había mucha preocupación por el avance de la ciencia dentro de lo que tenía que ver con las escuelas coloniales esa era una de las críticas y las otras cuestiones ya Oriente Sarabujo lo dejo por acá menciona toda una serie de críticas bastante más generales ¿no? pero a ver el tema como se menciona por allí tiene que ver sobre todo con que se acusa a los jesuitas de en ese entonces tener como un núcleo de poder y de vínculo que tiene que ver con enseñar a los sectores más ricos de la población que esto se haya cumplido que esto sea así y ya es otra cuestión pero esa era la crítica municipal en materia de educación ¿tiene otro aporte? ¿pregunta? ¿commentario que queramos realizar? San Elín creo que sería muy nutritivo que vos explicaras el rol de HB y sus manuales en el sistema educativo en particular cómo se lo quiso erradicar y en esa operación administrativa o pedagógica terminó demostrándose que era el mejor autor de manuales y por qué esto viene también con el antituitismo de HB en realidad el antijesuitismo viene de la mano de todo el proceso anticlerical lo que se quiere es erradicar en este entonces a los miembros del clero o a las órdenes religiosas dentro de lo que es la enseñanza en esto que decíamos que tiene que ver con aquellos intentos del monopolio por parte del Estado de lo que tiene que ver con las escuelas cosa que no se logró esto es claro con HB durante el principio del siglo XX hubo diferentes intentos y permanentes de quitar HB de las escuelas y de los institutos de enseñanza permanente ya desde 1917 se empiezan a gestar diferentes iniciativas para generar concursos y en esas iniciativas lo que se dice prácticamente claro es que lo que se quiere es quitar a un libro dogmático de un tal HD que aparece muchas veces mal citado porque aparece como HP de las escuelas de gestión estatal ahora bien si uno va por ejemplo al programa de 1910 para el primer año de liceo es el índice de HD prácticamente puesto en un programa y lo que se dice en ese programa de 1910 es que para la secuela lo que se promueve es que se lea la letra grande y no la letra chica ahí está un tema clave porque en realidad en la letra grande se presentan los acontecimientos por supuesto la presencia de la iglesia acá pero donde HD daba mayor información acerca de la historia de la iglesia es en la letra chica entonces ya en el mismo programa por más que se cite prácticamente todo el índice de HD a su vez dice no se lea la letra chica esto no se termina concretando en 1932 hay un debate parlamentario contra de los libros de HD y en contra incluso de cómo estos libros pueden utilizar ¿por qué? porque para enseñanza primaria estaba prohibido porque los libros que se podían utilizar estaban en un índice pero para secundaria había libertad porque hasta 1975 está dentro de la universidad y se sabía que se usaba de hecho en un principio di cuenta de varios lugares en los que se ha constatado que estaba en ese debate parlamentario quienes defendieron a HD algunos miembros del partido católico lo que hablan es de la libertad ¿no? en el sentido de que HD tiene la libertad de poder este editar un libro y el otro tiene la libertad de leer lo que quiera ahora bien hacia 1937 fíjense todo el proceso lento hacia 1937 hay un llamado a un hay un llamado público para establecer un libro único para quitar HD porque seguía estando dentro de la fauna finales creo que fue en 1941 se da quien ganó el concurso ya sabrán que hay quien ganó Logan HD no con las siglas HD se presenta bajo el teudónimo de los dos mosqueteros cambia el título el ensayo de historia patria lo pone como compendio de historia nacional y lo pone bajo el nombre cuando lo edita de Eduardo Tomás porque su nombre el nombre de HD es Eduardo Ferrer ¿no? que era su nombre de pila Eduardo y Tomás por Eustaquio Tomé que era se supone el otro autor del libro pero en el archivo HD Eustaquio Tomé se encuentra hay una carta de Eustaquio Tomé diciendo me desentiendo de todo esto porque yo no hice nada no con estas palabras pero en este sentido lo había hecho HD y lo termina ganando el tema es que cuando se dan cuenta que lo termina ganando HD empieza todo el debate acerca de ¿cómo podemos aprobar desde enseñanza de gestión estatal un libro hecho por un hermano de la Sagrada Familia? Entonces termina imprimiéndolo Editorial Montevarde como un libro para enseñanza pero nunca termina siendo un manual único entonces se permite el uso de ese manual pero no se hace un manual porque se dan cuenta de que lo ganan incluso tardaron un montón en darle el premio los mismos en la Sagrada Familia está esto de que dan cuenta de que el hermano se quedó diciendo si yo no gané ¿por qué no me dan el premio? era como una cuestión constantemente ¿no? el tema principal que está atrás de todo esto es el fuerte anticlericalismo de estos años y lo que no logra dar cuenta esta dicotomía permanente en donde esta iglesia se ve de alguna manera amenazada en el hecho de que parte de su clero o miembro de sus órdenes no puedan dar clase porque se pone constantemente en juego eso el libro de Grauer y Sarutti Crosa dice si hay un miembro de la iglesia dando clase lo que prima es el principio de autoridad porque no se puede discutir con quien está dando clase lo que sí se demuestra es un perfecto desconocimiento de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento propio de la iglesia es un desconocimiento del funcionamiento de la iglesia de cómo estos puras como decía en la época se enfrentan a una clase porque aún los miembros los alumnos del colegio Elvio Hernández cuando tenían que ir a un día de campo ¿a dónde iban? iban al colegio Pío de Colón y eso está hasta en las actas de Elvio Hernández donde de diferentes colegios si van a algún lugar a pasar el día fin por fin de año iban al colegio Pío entonces lo que no se tiene en cuenta intelectualmente o académicamente o estas personalidades que son de Spux de Orestes de Sarabujo fue inspector de escuelas de enseñanza pública y privada entonces estos académicos lo que demuestran realmente es un desconocimiento del funcionamiento es lo que puedo dar cuenta y lo que está dando cuenta la bibliografía en estos últimos años porque se viene investigando acerca de esto y lo que se viene trabajando es ese mano a mano es aperturas también enciertos pero apertura a esto a las nuevas formas de ver el mundo a estas nuevas maneras que el siglo XVIII plantea de plantarse frente a la naturaleza a los oficios y a todas estas cuestiones de la cual la iglesia no es ajena de ninguna manera lo que ocurre es que en los discursos es lo que parece que prevale en la islamia no sé si contente bien ¿alguna corte más? sino entonces estaríamos dando por terminada esta esta sesión este encuentro de hoy muchísimas gracias profesora muchísimas gracias también por estar en el momento en el momento de la facultad de Teología del Uruguay muchas gracias